hola les saludo soy vuestro amigo y servidor pepeforte en este programa que se llama el ático de pepe como siempre bienvenidos a este espacio aquí en mi cuenta personal mi cuenta personal de youtube y habitualmente los primeros segundos siempre estoy ajustando consola en el afán de optimizar la emisión en cuanto a audio imagen y todo lo demás señores bueno en esta ocasión tal cual yo había anunciado y prometido recientemente previamente hoy señores en el ático de pepe vamos a abordar un tema que es un tema histórico un tema que tiene que ver con este programa tiene vocación por lo que aquí llamamos los aniversarios redondos y el tema que vamos a tocar hoy que yo había anunciado ya este año se cumplen 60 años de este hecho histórico prevalente todavía 60 años por además ocurre que fue en el mes de febrero del año 1962 puntualmente el día 7 día 7 de febrero del año 62 por tanto este mes de febrero hace 60 años permíteme ya anunciar exactamente qué se trata el programa que tenemos hoy señores está dedicado al embargo a cuba embargo a cuba que es el nombre correcto está un término que también utiliza muchísima gente que es bloqueo lo que ocurre es que la palabra bloqueo habitualmente se utiliza en términos puramente bélicos cuando pasó incluso durante la crisis de los misiles en que un cordón de barcos bloqueó a cuba y como esto se trata el embargo que es un término que se utiliza en el mundo comercial de hecho ustedes saben que vuestro amigo servidor pepe forte que es periodista de automovilismo que en esta misma cuenta sigo cubriendo cosas automóviles en mi programa otomanía y cuando voy con frecuencia en los últimos 20 años ha pasado eso a los eventos de lanzamientos de un auto nuevo en la conferencia la presentación que somos expuestos al vehículo que lo manejamos y nos dan la información en el briefing técnico muchas veces mis seguidores en otomanía lo saben cuando yo regreso les digo acabo de regresar ayer del evento tal y sin embargo hay que esperar a la semana que viene el día tal porque hay un barco informativo o sea hay una prohibición de que revelemos podemos demostrar fotografías y otras cosas por información puntual no hasta una fecha dada eso se llama embargo informativo y la palabra embargo exactamente en este caso de cuba se trata de una restricción de corte comercial o sea el hecho de puntualmente como ustedes saben esencialmente de no venderle productos comerciales a cuba de parte de eeuu y que eeuu tampoco pueda comprarle productos comerciales a cuba ahora todo este asunto que he dicho si acaso yo creo que esto es un asunto que es de conocimiento mundial incluso nuestro continente creo que mis amigos de argentina de chile ecuador de perú de bolivia de todo el continente de venezuela de panamá de nicaragua conocen perfectamente que se trata porque se trata de 60 años sin embargo mucho más allá de que el primer enfoque es de asunto o de corte puramente comercial no el asunto es un asunto puramente político de manera que en esta ocasión vamos a abordar el tema del embargo a cuba al bloqueo comercial a cuba que este mes de febrero del año 2022 cumple 60 años o sea puntualmente el día 7 de febrero del año 1962 entró en vigor la proclamación o el acta ustedes saben que en inglés la palabra acta que para nosotros en el mundo burocrático significa otra cosa la palabra act en eeuu la palabra acta significa ley es equivalente a ley y la proclama o la ley o el acta número 3447 titulada en inglés en inglés embargo o no trade with cuba o sea perdón embargo embargo a todo comercio con cuba esa es la traducción directamente del inglés al español que presidente norteamericano johnsford general kennedy había firmado el día 3 de febrero del año 1962 culminando así una suerte de espiral de hechos que escalaban cada vez a una situación mucho más tensa y a la vez abriendo la puerta a una larga senda histórica de debates de confrontaciones políticas y muchas veces éticas morales incluso emocionales que yo creo que hoy van a salir aquí que dura hasta hoy hasta el punto que por lo menos del lado norteamericano desde kennedy contándolo a él incluyendo al actual presidente baird abarca a 12 presidentes norteamericanos envueltos en este asunto del embargo y de ellos vivos hay la mitad cómo va entonces si el tema que tenemos hoy es el embargo a cuba cómo va el programa de hoy que siempre me gusta explicarlo cuál es el menú cuál es la receta cuál es la hoja de ruta cuál es la estructura cuál es el esqueleto cuál es la anatomía que tenemos hoy primero vamos a hacer claro la historia del embargo vamos a hacer aquí contar los antecedentes aunque sea de manera apretada vamos a recorrer aunque sea de manera apretada su trayectoria hasta el día de hoy y claro que vamos a entrar en el terreno las opiniones eso seguramente lo vamos a hacer acá o sea que qué pienso yo del embargo y qué piensas tú del embargo de lo cual nos vamos a enterar aquí por medio de tus llamadas telefónicas a la línea telefónica que tenemos acá que el número es 3 0 5 7 7 5 9 6 9 6 3 0 5 7 7 5 9 6 9 6 que siempre tengo que decir que esto se debe gracias a pues por supuesto que a cortesía de exit y que es esta compañía de para todos tus soluciones y servicios telefónicos y tus necesidades telefónicas apóyate en exit y cuyo teléfono aparece en la pantalla pero en el caso nuestro del programa a través del 3 0 5 7 7 5 9 6 9 6 tú te vas a expresar acerca del embargo nos vamos a enterar aquí de tus opiniones y no solamente a través de tus llamadas telefónicas que por cierto ya estaban llamando hace un momento y también a través de tus comentarios escritos y claro que estamos abiertos si incluso tú no concuerdas con mi pose sobre el embargo yo lo digo aquí de manera democrática aunque tú no concuerdes con mi pose porque yo voy a emitir mi opinión tú por supuesto que te puedes expresar aunque sea una opinión diametralmente opuesta a la mía porque además este asunto de las opiniones del embargo como seguramente vamos a ver transita por las razones humanas las razones de familia y a pesar de que yo voy a explicar acá que la razón aquí fundamentalmente el programa hablando de las opiniones tuyas y mías aunque las expresemos ambos yo lo que quiero dejar claro ahora mismo comenzando el programa que la razón fundamental del programa es el objetivo del programa es explicarte a ti las razones históricas del embargo que es lo que es importante porque después de seis décadas de tiempo después de seis décadas de manipulación castrista de este asunto las razones del embargo han sido figuradas en cuba y desde cuba y es por eso que todavía hoy tanta gente defiende el levantamiento del embargo desconociendo que lo que sí de verdad es una soberana injusticia es al revés es levantar el embargo ignorando y dejando a un lado a la gran cantidad de personas y entidades afectadas por lo que motivó por parte de la literariedad castrista que el embargo entrase en vigor que es todo lo contrario de lo que ellos se pasan en la vida por 60 años aludiendo a las timeras y planideramente desde allá jugando a ser víctimas cuando los victimarios son y han sido ellos y es por eso que como siempre en el programa de hoy yo estoy pensando muy seriamente no solamente en todos mis seguidores globales sino que estoy pensando como siempre particularmente mi querida gente de cuba pensando atención que les quiero agradecer a los jóvenes seguidores que tengo que son de la generación de mis hijos que me siguen como si yo fuese el papá que les va contando las cosas y de hecho soy de esa manera porque esa fue la fortuna que tuve yo con mi padre yo quiero jugar exactamente lo mismo así que por tanto hablándole a los jóvenes de naciones de cubanos que están en cuba que me siguen en cuba o que me siguen en el exilio que no han tenido la fortuna que les expliquen tantas cosas de la historia de cuba reciente como esta del embarco y lo que han estado es embarcados escuchando cosas contra el no son de manera que eso es el plato fuerte de hoy y junto con la diana fundamental del programa que son ellos también mis amigos queridos del resto del continente mis amigos argentina de chile de ecuador de colombia de donde fuere muchos de los cuales si saben pero muchos también han sido víctimas a lo largo de 60 años a través de una antipatía hacia eeuu pintando a cuba como la víctima cuando realmente la culpable de todo lo que ha pasado con el embargo ha sido exactamente la tiranía que rige en cuba desde el año 59 hasta el día de hoy y eso es lo que aquí yo voy a desarmar hoy con la propaganda engañosa castrista que le han hecho creer cosas del embargo que no es y desconocen la esencia y desconocen las razones del embargo y para ellos eso es este programa en la conversación que vamos a tener ahora bien lo que quiero es exactamente que a partir de hoy a partir de hoy tú tengas en tu mano tú tengas en tu mano a partir de hoy tú tengas los argumentos argumentos para que una vez la próxima vez que delante de ti se aborde el asunto del embargo y tú no sepas cómo defenderte o cómo tú no sepas ripostar los argumentos aún tú en la ilusión de que tú dices caramba esto que están comentando aquí yo no creo que sea de esta manera pero no tengo cómo discutirlo hoy hoy tú vas a ver que a partir de hoy tú vas a aprender cómo defender la conversación del embargo porque todo esto va a girar en torno a una palabra clave esa palabra clave en torno al embargo es la palabra legítimo la palabra legítimo es un calificativo aplicado al embargo porque el embargo es legítimo yo lo vi en español y yo conozco perfectamente el sentido de las palabras y quiero repetir esto que he dicho de que voy a explicar por qué el embargo es legítimo sea legítimo significa que el embargo a pesar de toda esta propaganda que ha habido que el embargo es criminal y que el embargo es injusto y todo lo demás que te puedes imaginar que dicen ellos el embargo es legítimo y lo que quiero significar al decir la palabra legítimo que es que el embargo es válido que el embargo es genuino y que sobre todo lo que significó con ello es que el sin el el calificativo el sinónimo más cercano legítimo es que el embargo es justo o sea todo eso que te han dicho a ti que el embargo es injusto que el embargo el embargo es criminal no 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 es todo lo contrario porque tú no sabes las razones del embargo muchos de ustedes sí pero otros no de manera que si no te asombres que te digo lo que te digo y te lo voy a explicar y esto a mí siempre me gusta explicar las razones del programa esto de que el embargo es legítimo muchos de ustedes acaso lo sepa ya viene del hecho de un artículo mío o sea un artículo que yo que yo publiqué y escribí y publiqué en mi website que tú sabes que lo tengo abandonado pero que todavía está ahí para referencia mi website que es pepeforte.com o ifranegda.com al cual tú puedes exactamente ahora mismo y ese artículo que estoy citando que se titula precisamente el título es el embargo a cuba es legítimo y que escribí y publiqué el día 28 de febrero del año 2009 hace ahora 13 años y que es con una especie de clase magistral sobre el embargo y que como yo hice aquí recientemente con el programa dedicado a la futura esclavitud de José Martín que yo lo leí para ustedes hoy porque digo esto porque va a pasar exactamente igual primero y voy a venir con mis argumentos estos acá que estoy conversando contigo pero hoy al igual que pasó con el programa de Martín creo que con otro pasó es una rareza ustedes saben que yo no leo yo lo que hago es que yo converso con ustedes pero hoy sí como pasó con el programa dedicado a la futura esclavitud de Martín que yo leí mi artículo hoy va a pasar igual hoy como parte del programa los argumentos que tengo sobre el embargo los voy a leer o sea me voy a entrar a mí mismo a partir de este artículo que se llama el embargo a cuba es legítimo que aparece en mi website pepefrote.com ahora ese artículo lo escribí porque en aquellos días en el año 2009 se volvió otra vez caliente el tema del embargo o sea caliente en el sentido de que la propia política norteamericana como pasa tan frecuentemente ha pasado en los últimos 60 años volvió otra vez a rozarse con una suerte de inminente intención de levantar el embargo el embargo cosa que ha pasado frecuentemente sobre todo cada vez que llega a la casa blanca como acaba de pasar ahora y como pasó hace cinco años cuando llega una administración demócrata aunque en honor a la verdad la intención de levantar el embargo está en ambos partidos y por eso es que yo me dije en aquel momento con 2009 ya es hora que yo explique mis argumentos y mis puntos de vista del embargo explicando las razones por las cuales el embargo existe refrescando con el agua que acabo de beber digo todo esto porque en mi artículo de mi website que ustedes saben que yo no lo leo menos algunas circunstancias raras hoy después que yo termine el resto acá ustedes pueden llegar otra vez a este artículo mío ustedes pueden complementar a sus anchas y con paciencia para todas las referencias que ustedes necesiten lo que ustedes van a escuchar aquí hoy que lo van a lo van a poder después ustedes leer ahí en el momento que ustedes lo deseen ahora antes de empezar también anuncio que va a ser importante que voy a hacer es importante para poder seguir esto hacer una cronología de los hechos sucedidos a partir de las tiranteses entre la cuba castrista y las dos primeras administraciones norteamericanas que ya tuvieron que lidiar con un maledicto a partir del día primero de enero del año 59 que es cuando comienza todo este elengue y me refiero a la presidencia de de toad senhower republicano y a kennedy demócrata que lo sucede en la casa blanca que ya dije que esto se puede definir como ya dije como una espiral de tensiones y también quiero dejar claro y hacer patente antes de seguir o antes de seguir no si todavía no comenzaba antes de empezar quiero decir primero esto es importante esto que voy a decir ahora es importante antes de sumergirme en el tema de hoy que yo la primera cosa que tengo que decir es que yo soy partidario del embargo yo soy cubano yo nací en cuba pero soy partidario del embargo soy partidario del embargo visceral y diametralmente y por tanto en contraste estoy totalmente opuesto al levantamiento del embargo de cualquier tipo de debilitamiento o ablandamiento y yo quiero explicar rápidamente ahora por qué razón porque con la explicación del programa ustedes van a ver por qué yo tengo esa pose pero además lo que quiero también es surreal es el hecho esto lo saben mis amigos y lo saben mi familia que me conocen mis amigos de hace años conocen que esa es mi pose porque algunos dirán no 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 es muy fácil que tú lo digas ahora viviendo como suelen decir a ver qué sé que se nos cual alguno aquí no en las comodidades del exilio no a comodidades nada aquí todo el mundo trabaja muy duro y todo el mundo lo que tiene aquí a nadie se lo regala a nadie aquí todo el mundo que tiene que trabajar pero especialmente para mis amigos queridos del resto del continente que podrían decir pepe fuerte tú debes ser un crimen un criminal porque cómo tú vas a defender una medida que lo que de acuerdo con la propaganda castrista lo que quieres estrangular de hambre a tus hermanos en cuba no yo voy a contar lo siguiente yo era defensor del embargo cuando yo vivía en cuba o sea yo no he vivido en cuba todo aquí en eeuu perdón toda mi vida yo vi 35 años de mi vida allí o sea desde niño hasta mi adultez joven y los 35 años que yo vivía allí yo defendía el embargo por las razones que voy a explicar aquí después vine para acá y estando aquí lo sigo defendiendo ok pero voy a explicar la razón porque así para que quede bien claro el por qué y ahora con la explicación también ya que esto va a empezar quiero sobre todo ahora esto es importante subrayar lo que yo llamo las premisas de mi conversación que son las premisas del embargo que esto es lo que muchísima gente no lo ve las premisas del embargo las premisas del embargo voy a comenzar utilizando un adverbio que utilizo mucho mis explicaciones yo fui maestro durante muchísimo tiempo en mis explicaciones cuando yo quiero usar algo que sea claro y este adverbio es esencialmente y ustedes seguramente me escuchado a mí decir que a mí que me gusta la filosofía que yo tengo una suerte de movimiento filosófico que se llama el esencialismo pepefortiano que tiene una serie de explicaciones filosóficas este adverbio de esencialmente lo estoy utilizando en el sentido que el embargo escuchen bien el embargo esencialmente el embargo esencialmente escuchen las premisas uno no es un arma punitiva o sea el embargo no es un castigo eso es una explicación esencial de cuanto premisa mía pepefortiana del embargo el embargo no es un arma punitiva dos el embargo no es un arma política y estarás diciendo dios mío pero esto mira lo que está diciendo esto nada de esto es tres el embargo no es injerencista ok estas son mis premisas ok y cuatro el embargo no es extraterritorial y tú dirás ahora aquellos que han estado durante tanto tiempo de buena intención envenenados y engañados por la propaganda de 60 años de la pepeforte como tú vas a decir que el embargo que es lo que se ha dicho todavía no es un arma punitiva o sea no es un arma de castigo tú estás diciendo que el embargo no pretende castigar a cuba no para eso es este programa de hoy y estos cuatro puntos tú vas a ver cómo los voy a explicar y después tú te vas con estos cuatro puntos para que tú se lo expliques después a lo demás no el embargo no es un arma punitiva el embargo no fue concebido como yo históricamente te voy a explicar ahora no te han explicado nunca no fue conseguida como no fue concebida como un castigo para castigar al pobre pueblo de cuba o a la naciente revolución cubana no la otra cosa el embargo no es un arma política o sea el embargo no fue concebido para promover cambios políticos en la naciente revolución cubana o en la de hoy no es para eso tú vas a ver que la explicación histórica lo va a demostrar diáfanamente y es todo lo contrario de lo que todos han ido repitiendo toda la vida desde que estaba caso la primaria no es injerencista o sea el embargo el propósito no es meterse en una nación ajena y estar manejando los asuntos internos de una nación ajena que en este caso es cuba no el embargo no es injerencista y cuarto esto que el embargo no es extraterritorial porque te han dicho que el embargo se mete extraterritorialmente desde eeuu en cuba no lo es ahora para que veas que yo estoy claro por supuesto que estos son los argumentos que dicen que ha sido establecido para rendir por hambre al pueblo de cuba para asfixiar y castigar al pueblo de cuba o estrangular a la revolución sobre todo en sus momentos de nacimiento de la revolución ok estos cuatro puntos de que no es un arma punitiva de que no es un arma política que no es injerencista sobre sobre todas las primeras y que no es extraterritorial ok estos cuatro puntos lamentablemente de acuerdo con los vaivénes políticos de las relaciones de cuba con eeuu desde el año 59 hasta el día de hoy después con arreciamientos de la ley con el caso por ejemplo la torricelli la ley torricelli y después con el caso de la ley hensburton y además de acuerdo con ciertas políticas establecidas por algún presidente norteamericano o algún político que puede ser un congresista que los pone en el foro o un senador a veces estos cuatro puntos que estoy diciendo que no son a veces esos cuatro puntos si a veces se han manejado de esa manera pero esencialmente yo regreso otra vez mi explicación bien clara en español por si yo creo que las verbias importantes esencialmente no se ha hecho así de alguna manera de alguna manera excepcionalmente de alguna manera salteada pero esencialmente no y te lo voy a explicar ahora pero cada vez que incluso excepcionalmente va por estos cuatro caminos en contra de lo que estoy diciendo yo no estoy de acuerdo o sea por qué razón porque cada vez que por razones de política el embargo se esgrime como arma punitiva o se esgrime como arma política o se esgrime como arma injerencista o se esgrime como herramienta extraterritorial lo que hace es que deslegitimiza deslegitimiza y descaracteriza la esencia del embargo y cuando se llega ahí yo estoy en contra porque lo que quiero es que el embargo siga teniendo esta característica de que es legítimo lo cual voy a explicar ahora ahora vengamos a la esencia del embargo pasando primero por una breve cronología donde empieza todo esto esto empieza cuando el asunto del embargo realmente donde se queda el foco donde está el día seminal del embargo donde está el origen del embargo está la cuna del embargo aparece el día primero de enero del año 1959 que es el día fatídico en la historia de cuba en que maledictos hace el poder ahí comienza todo por qué razón porque esto es lo que nunca te han explicado y atención que vamos a empezar aquí el programa ahora aunque todavía no estoy leyendo mis argumentos maledicto al revés de lo que han dicho durante 60 años el primero que es el primer día con sus medidas comunistas en un inicio solapadas no francas ni abiertas antes que se declarase por donde iba comienza él él es el que comienza a afectar intereses de corte económico en estados un en cuba intereses económicos norteamericanos estadounidenses legítimamente establecidos en cuba los cuales los cuales beneficiaban no solamente a los gestores a los propietarios de las entidades y las compañías que estaban establecidas allí sino que beneficiaba cuba porque porque beneficia cuba con empleo con salarios con crecimiento con creación de riquezas todo eso era como tenía que ser y este señor llega a interrumpir todo eso porque él tiene su agenda comunista pero por otro lado él es el que va creando todas estas cosas porque su propósito es del primer momento su agenda aislacionista y tener pretextos para poder ser inscribiendo su política e irse quedando aislado por tanto la esencia del origen de lo que termina siendo después como un conjunto de cosas el embargo el origen está el día primero de enero del año 1959 con maledicto que en cuanto llega en cuanto llega porque quizás lo que tú tengas en tu mente de manera errada después de ha pasado mucho tiempo por eso que soy el burro el burro benjamín de animal farm ha pasado tanto tiempo que las cosas lamentablemente comienzan a olvidarse y quizás tú lo que recuerdes ahora que como el momento importante de nacionalización las nacionalizaciones que es un tema eufemístico por intervención que es arrebatarle intervenir por parte del estado a negocios privados tú estás pensando que eso ocurre en la famosa nacionalización del año 1960 no 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 y no no comenzó ahí comenzó el día primero y ahí justamente para podértelo demostrar yo comienzo por mi familia en la primera semana del año 59 mi padre y mi tío conrado forte perdieron su trabajo que tenía un negocio de bienes raíces esto es antes que él llega a la hora de nacionalización del año 1960 en cuanto él llega al poder acabado de llegar en los primeros días cuando llega la van al día 8 de enero comienzan las intervenciones y comienza a cerrar muchísimos negocios privados y los comienza a estatizar desde el primer momento y entre esos caen ya comienza a caer inmediatamente no solamente los nacionales que es lo que nos preocupa en este caso lo que nos preocupa es pues lo que nos preocupa son los norteamericanos que tenían negocios en cuba eso comienza a pasar desde el primero de enero del 59 pero para colmo todo esto comienza a pasar y finalmente cuando ocurre sin compensación económica sin pagarle un centavo a nadie o sea sin indemnización lo que haces a continuación que empobrece estas actividades económicas y las destruye y esto comenzó el día primero de enero del año 59 con una serie de ramos ahora si tú quieres venir para que tú veas la explicación por donde voy yo ahora tú quieres venir a la gran escala de un palo de gran escala cuál es el primer palo primer golpe que él da que afecta seriamente intereses norteamericanos cuál es la reforma agraria que a ti se te ha quedado en la mente que la reforma agraria con la medida que él mete de que intervienen los latifundios y que pinta como unos miserables y cobardes y unos explotadores a los terratenientes a la gente que tenía tierra incluido su papá que era un terrateniente de terratenientes además ok a todas esas personas cuando le quita sus propiedades y a la finca con el número que puso que una cantidad de caballerías de tierras para allá la tenía que perder inmediatamente ahí había propietarios norteamericanos y en la ola de la de la reforma agraria que es el día 17 de mayo del año 1959 apenas a cinco meses va a llegar al poder ahí caen los centrales azucareros ya había un montón de centrales azucareros que eran cubanos cubanísimos que se llamaban pilar y mercedita y el otro y el otro y el otro pero había muchos muchos que eran norteamericanos y los interviene entonces fíjate si es mentiroso que él te ha pintado el cuento a ti que a Eisenhower porque él siempre se ha pintado acosado los presidentes norteamericanos de Eisenhower hasta el día de hoy que ya no está vivo que aquí estás al esperpento ahora con Biden todos el inventario este que es aquí por mi memoria vamos a regresar a mí en este momento que por mi memoria es Eisenhower Kennedy Johnson Nixon Ford Carter Reagan Bush Clinton Bush Obama Trump Biden en todo ese inventario mira cuántos presidentes ha habido en Estados Unidos mientras que hasta el día que se murió así uno solo ok a todos sus presidentes durante todo ese periodo ciudadanos norteamericanos que estaban allí justamente en esa época han tenido que lidiar con este trajín del asunto del embargo pero el primero que tiene que comenzar a lidiar con esto no importa si ha sido demócrata o republicanos el primero que tiene que lidiar con esto a Eisenhower y qué es lo que pasa Estados Unidos un país de verdad como lo era Cuba con todo lo imperfecta que podría ser cuando llega el pueblo nació en patas arriba porque lo que mete es una dictadura en la cual no hay garantías constitucionales en las cuales no hay sociedad civil en lo cual es una tiranía y por tanto como Estados Unidos no lo hay cuando los ciudadanos norteamericanos ven que llega un nuevo tipo y que de pronto a la noche a la mañana porque le vienen ganas le quita para poner este ejemplo un central azucarero y comienza a afectarse las propiedades no solamente ese sino lo que es totalmente azucarera cubana de personas legítimamente establecidas allí se quejan a su presidente y entonces están pintados que como siempre la víctima es él fíjate qué nivel de mentira la primera medida punitiva que mete todos los presidentes que han sido malos según este inventario que yo acabo de hacer aquí todos son malos no en presidente americano para él ni siquiera con Obama que le haya resultado bueno que es lo que hace Eisenhower a Eisenhower tiene que representar tiene que representar a sus ciudadanos y que lo que hace Eisenhower a Eisenhower lo castiga lo castiga como lo castiga en el contexto de la reforma agraria el día 11 de junio del año 1959 junio él en mayo mete la reforma agraria interviene todas las cosas lo amenaza con que y termina haciéndolo con eliminar la llamada cuota azucarera que si la famosa cuota azucarera lo que significaba era que desde el año 1948 cuando cubra una república cuba e eeuu mucho más allá de los gobiernos que hubiese en cuba así que había elecciones hasta que llega batista que interrumpe lamentablemente ese ciclo la gran parte de la producción azucarera cubana se la compraba se la compraba eeuu a cuba y era un arreglo que había un convenio que había entre ambos países y qué es lo que hace Eisenhower hace agua la vara pero lo que está pintado en cuba Eisenhower es otro criminal el monstruo los ojos inyectados en sangre con las uñas largas y las agarras y los colmillos y lo que hace es castigar a la pobre y la infeliz revolución cubana que lo que quiere es traer las mejorías para el pueblo de cuba entonces te pintan que Eisenhower le mete por la cabeza le quita la cuota azucarera cuando Eisenhower lo que hace es reaccionar a las a las demenciales campañas que está metiendo a él te das cuenta pero eso en cuba nunca te lo han contado lo que te han contado es mentira desde el primer día hasta el día de hoy te estás enterando ahora sí claro le canceló la cuota azucarera pero en respuesta a lo que hace primero él es todo lo contrario él no es la víctima él es el victimario pero además para continuar en esta en esta línea de pensamiento ahí se produce también que acaso si tú eres joven tú no lo sabes el gelengue del petróleo Moscú que tenía olfato porque estas explicaciones que hacer las señores con la perspectiva histórica estamos hablando del año 59 Moscú que tenía olfato para darse cuenta inmediatamente lo que está pasando en cuba semanas después del primero de enero de 59 que ya en la habana huelen que hay hablando la cubana hay un comunistica tapiñado que es maledicto esto es para hablar a la cubana imagínense lo que significa para el kremlin que en plena guerra fría en el año 59 y en el año 60 olfatear que frente a las costas de eeuu en américa a miles de kilómetros de distancia de europa que ya está dividida geopolíticamente en el mundo europa del este y europa occidental de pronto la parezca una nueva polonia y la parezca una nueva hungría el kremlin no es tonto que es lo que está pasando ahora también con la relación putin y lo que fuese como ustedes saben perfectamente bien pero dejemos eso ahí el kremlin no es tonto nunca lo ha sido y qué es lo que hace comienza a aproximarse a este y qué es lo que pasa aludiendo el maledicto de que cuba está pagando que tenía cuba hacía lo que hacía todo el mundo y cuba tenía economía para hacerlo y en cuba no había ni apagones ni había falta de gasolina cuba paga en esa época 59 creo que era tres dólares el barril que es el precio que tenía en ese momento cuba pagaba el barril en el mercado internacional como lo pagaba el resto de las naciones incluso puede ser que haya tenido yo no soy un experto ni un historial de economía ni un analista pero puede ser que incluso haya tenido con eeuu la suerte del precio preferencial pero qué pasa la unión soviética dándose cuenta de esto lo que le dice es yo te voy a dar que fue lo que hizo siempre yo te voy a dar el petróleo más barato ok entonces inmediatamente que eso ocurre el primer tanquero soviético llega a la habana el día 19 de abril del año 1960 estas son cosas que a ti no te han explicado nunca nunca el día 19 de abril del año 1960 entra en la habana el primer tanquero soviético con crudo ruso a que a ser procesado y a ser refinado en las refinerías americanas que están plantadas ahí que después le pusieron la ñiculopil no que eso era la chel la sinclea la exon la eso la texaco todo eso se encontraba ahí entonces tú eres el dueño de la texaco y tú eres el dueño de la chel tú tienes que refinar son las cosas que no te explican el capitalismo funciona así la refinería es mía y yo aquí refino el petróleo de mi compañía yo no estoy obligado a refinar petróleo ajeno ese no es mi negocio y qué es lo que hacen estas compañías estas compañías el día 7 de junio le dicen al gobierno revolucionario de maledicto no vamos a procesar el el crudo ruso eso es lo que hay que hacer eso es lo que hace otro mundo eso es lo que se hace al te pinta como que no que eso es otro acoso es un mentiroso son 60 años diciendo mentiras entonces qué es lo que hacen esta refinería se niegan inmediatamente después que se niegan que le dicen no vamos a procesar que además por otro lado el crudo ruso tenía unos parámetros y tenía unas químicas y otras cosas que no podía acaso interpretar la refinería americana o la chel que no era americana pero se encontraba allí entonces le dicen que no y él se ofende y el día 29 de junio del año 60 la tex como él no vamos a traer más petróleo ok y fue lo que pasa cortan el suministro petróleo y qué es lo que hace él ahí entonces el ofendido es él que es lo que hace interviene la refinería todo esto es antes de la intervención del día de en agosto como vamos a ver ahora para poner otro caso fíjate tú entonces claro estos son los cuentos chinos que te han hecho a ti que de pronto las petroleras americanas criminales de pronto se niegan personas explicaciones capitalistas que a ti no te dan que así funciona el mundo por eso los cubanos de cuba hoy día salen fuera de cuba y cuando llegan a esos países por ahí a veces miran otra vez de vuelta para cuba porque no entienden porque pobrecitos nunca han vivido en países normales y esta explicación no la puede entender ninguna compañía tiene que estar obligada a refinar petróleo de una compañía ajena y por eso le dijeron que no pero son los cuentos chinos que durante 60 años están hecho a ti y tú no lo sabes pero para poner otro caso en cuba no llegan más carros americanos porque no hay más carros americanos porque el cuento que él hace es que y es verdad que el día 2 de septiembre del año 1960 el departamento de comercio de eeuu promulga un decreto que elimina las licencias para exportar automóviles a cuba y para importar para llevar a cuba piezas de repuesto esa ordenanza por cierto que tengo un número aquí el número aquí es la 25 fr 86 38 entonces qué malos son los americanos a poner la gente ahora caminar en cuba y andar a pie todo el mundo porque no quieren que entre más carros pues cuba era fíjate toda esta altura cuba es el último reducto el último santuario de carros americanos los 40 o 50 que por eso que la gente va a mirarlos allí eeuu malo no porque él hace esto porque eeuu le dicen no el departamento de comercio le dice a la compañía no hay licencia porque usted ninguno de los fabricantes americanos lleve más carros cuba por qué razón porque la primera cosa que él hace la primera semana de enero del año 59 va para todos los diles intervino todos los dealers le quitó los concesionados del mundo para la gente joven que está en cuba que ya creo que ya no está allí la famosa cremería del ajo que estaba en la esquina de pedazo de tenis que eso en 12 calzadas que está aquí cubano era el dueño le quitó el negocio en que se movió en los primeros años la revolución de los móviles y el che Guevara andaba en otro se apareció en todo se llevó todos los carros no se los cogió interrumpió entonces cómo se entonces aquí que es lo que hace el departamento de estado el departamento de estado no el departamento de comercio que lo que dice es llamar la ford por teléfono dice oye no es más licencia porque hay carro para cuba que a lo mejor que estaba y se puso bravo y tiene que decirle no te doy la licencia porque el tipo te va a robar los carros de lo que estás protegiéndote pero esas cuentas esas historias a ti no te las hacen y el mismo modo ese esquema lo siguió complicando y complicando porque como te dije él lo que quería era aislarse al punto que tengo la cifra aquí delante de mí y me puse a investigar en el año 59 y esto es un número enorme en el año 59 cuando terminé el año 59 él subiendo taxes y haciendo ese tipo o sea de impuestos y aranceles y el copón de vino más este tipo de jugadas que hacía él 20% del intercambio comercial entre cuba e eeuu se fue por la ventana en el año 59 20% señores este señor no tiene perdón de dios ni los continuadores llegar a un país que era un país normal arruinarlo de esta manera ahora todo esto donde explota donde esto explota estos acumulados donde explota es el día en agosto del año 1960 el día 6 de agosto del año 1960 y aquí es que ahora sí como te dije ahora yo voy atención a los amantes de la historia el programa advierto el programa se va a demorar un poquito y el programa esto es un programa que va a ser que yo sé que muchos de ustedes este programa yo acaso debería convertirlo en podcast para bajarlo para que ustedes lo tengan porque lo que voy a leer aquí ahora que es lo que está en mi website pero mucha gente que no quiere leer por tanto los voy a favorecer leyéndolo esto que voy a leer aquí ahora es mi artículo que es como si fuese una clase en una universidad presten atención a los amantes de la historia de lo que les voy a leer aquí ahora incluso me encantaría que los congresistas cubanos americanos que estamos enterados de todo esto porque esto lo conocíes este artículo escribí en el año 2009 y el artículo dice lo siguiente el 6 de agosto del año 1960 en discurso pronunciado en el acto que representó el acto de clausura del primer congreso latinoamericano de juventudes que ya fue un foro de penetración comunista para el continente fidel castro dispense me que aquí hoy yo voy a estar aquí ahora leyendo con el nombre de él para dejar esto seriamente porque el artículo artículo está serio yo digo aquí maledicto en mi manera coloquial pero aquí voy a pronunciar los nombres como son fidel castro rus comandante en jefe y primer ministro del gobierno revolucionario que eran sus cargos oficiales entonces anunció la entrada en vigor de la ley número 851 rubricada exactamente un mes antes que autorizaba estoy leyendo de mi website que lo tengo abierto ante mí la computadora que autorizaba y algunas ampliaciones que hice pero que autorizaba al gobierno de la isla a expropiar industrias y corporaciones comerciales de producción y servicios a gran escala así como propiedades legalmente establecidas en cuba de ciudadanos norteamericanos como en esta época todavía era muy temprano en el año 1960 la revolución castrista todavía posaba de institucionalidad democrática no fue fidel castro que era el primer ministro sino fue fue el que firma esta ley de nacionalización la firma el anodino presidente de cuba el doctor osvaldo d'ortico torrado que jocosa y popularmente llamado en cuba entonces cuchara porque ni pincha ni corta y fue el que firmó el día 6 de julio del año 1960 la ley número 851 despropiación de propiedades norteamericanas legítimamente establecidas en territorio nacional de la isla y desde ese momento de ese momento de esa fotografía yo tengo aquí de ese momento tengo una fotografía que testigo el instante en el cual d'ortico creo que tengo la fotografía ahí no sé si la puse creo que esta fotografía se me quedó fuera pero la fotografía en que está d'ortico firmando ante la mirada atenta de este señor la firma de esta de esta ley por cierto ahora que digo esto próximamente yo voy a hacer aquí un programa contando porque la gente joven de cuba no sabe que inmediatamente fue el día primero de enero con la huida de batista se creó un gobierno provisional que tuvo un presidente que era manuel urrutia llevó cosa que ustedes no saben y josé miró cardona este era el segundo y él era este señor fulanito él era el de las fuerzas armadas pero hizo una maniobra y en meses todo esto lo eliminó para entonces designarse el primer ministro que era como si fuera el presidente de cuba y por una figura ahí tú sabes hueca que era orticos la locución esta del día 6 de agosto del año 1960 una ya regreso aquí a mi lectura de las más delirantes que integra hoy el enciclopédico por extensión compendio de las cataratas verbales de castro terminó con el dictador casi afónico lo que no le impidió desgranar la lista de las expropiaciones al tiempo que cada vez que mencionaba una compañía intervenida la muchedumbre enardecida que le escuchaba vulgar e irónicamente exclamaba se llamaba se llamaba con ñ en vez de se llamaba la central de trabajadores de cuba dispuso una semana de júbilo popular entre comillas mientras que la fiebre antinorteamericana fue protagonizada por miles de cubanos partidarios del régimen que efectuaron funerales simbólicos de las entidades nacionalizadas como románticamente se le llamaba a las víctimas de la acción o sea con una suerte de ataúdes al grito de cuba si yanquis no aunque castro comunicó a su audiencia que la ley contemplaba un plan de indemnización en 50 años a pesar de ser este absurdo 50 años medio siglo muy a su favor hecho de todas maneras así cuba de todas maneras no lo hizo o sea cuba no lo pegó un centavo a nadie hasta el día de hoy vayan sumando porque todo esto es el inventario porque como dije al principio el embargo es legítimo para que tú tengas argumentos para que tú digas lo que estoy diciendo yo antes que finalizase el año 1960 y la revolución arribara en enero del año 61 su segundo aniversario fueron expropiados además todos los bancos norteamericanos porque el día 13 de octubre el gobierno revolucionario promulgó la ley 891 declarando la intervención de la banca privada nacional y extranjera en territorio cubano y luego vino que aquí está ese programa que lo hicimos acá el sorpresivo cambio de dinero el día 5 de agosto del año siguiente y en esa intervención cayeron tres bancos norteamericanos con todas sus sucursales y todas sus dependencias esos bancos fueron de first national city bank of new york the chase manhanna bank y the first national bank of boston el banco nacional de cuba estaba presidido por el tenebroso comandante ernesto che Guevara que aquí le llamamos el guerrillero patético quien había asumido esa responsabilidad del día 26 de noviembre del año 1956 pero la ola de robo estatizado se desbordó a otros sectores en una de las partes de la resolución número 3 de la ley se planteaba lo siguiente como el gobierno revolucionario está en el deber de defender la economía y además es fundamental para la liberación y el desarrollo económico nuestro país la liquidación de empresas comerciales o industriales norteamericanas que actualmente constituyen en nuestra patria el residuo del capital financiero de aquel país se ha dispuesto a la nacionalización mediante profesión forzosa de todos los bienes de 166 empresas entre las que figuran los 10 cents que el programa se hizo aquí sears el molino harinero burrus fundación marfarlane la firestone la goodrich de puentes grandes canada dry coca-cola la cadena minimax el supermercado eclo de la avenida 41 la calle 42 abot squib que la farmacia la planta de cemento long star industries de connecticut la planta del mariel el ferrocarril de hershey compañías de seguros y mineras distribuidoras de maquinarias autos y accesorios firmas tabacaleras hoteles y casinos todo esto para que después el tren de ejercicio no funcionara el central no produjera azúcar la planta del mariel no hiciera más cemento nunca más en cubano de cemento que desastre para que la gente no tomara coca-cola que hicimos aquí el programa de los refrescos señores qué plaga qué desgracia que yo no acabo de entender cómo hay gente que todavía puede defender esta porquería de este modo continúo yo con mi lectura 382 empresas mayores establecidas en el país y el 80 por ciento de la capacidad industrial pasaron al control del estado hoy que se preparan mis amigos los camineros que iban a manejar más largo rato escuchando el programa continúo con mi lectura de mi artículo los ciudadanos norteamericanos afectados por el anuncio del vociferante discurso de castro que se quedó apónico solicitarán pues auxilio al gobierno de su país al gobierno de eeuu entonces conducido por eisenhower republicano que por ello emitió algunas sanciones contra cuba eisenhower que es el primer presidente norteamericano al que le tocó lidiar con un castro en el poder que desde muy temprano comenzó a dar muestras de radicalización y sus intenciones de chocar con los eeuu dicta en septiembre del año 60 respuesta al desmán del caudillo del cierre de las operaciones de la planta norteamericana de níquel en nicarro más tarde entonces prohíbe la exportación de bienes a cuba con la excepción de alimentos y medicinas o sea hay un primer estrato del embargo que todavía no es el final que es el que nos ocupa hoy en que hay cosas que no se pueden vender a cuba pero las medicinas o las medicinas de y luego continúa eisenhower con la suspensión temporal de la temporal primero de la llamada cuota azucarera una cantidad de toneladas del dulce producido en la isla que siempre tuvo como destino el mercado norteamericano pero esto todavía no es el embargo esto todavía no es el embargo como tal el día 20 de enero del año 1961 john f kennedy asume la presencia de los eeuu y hereda de eisenhower de cuban issue kennedy en diversas fechas a tenor de las circunstancias comienza a ampliar las sanciones de corte económico político a cuba en el afán de hacer a cuba comunista de fidel castro reconsiderar sus propias sus propias sus expropiaciones hasta que el día 3 de febrero del año 1962 la orden ejecutiva 34 47 el presidente norteamericano de turno se considera como el establecimiento oficial del embargo comercial económico y financiera cuba más conocido popularmente como bloqueo esta norma no había entrado en vigor su intención era clausurar todo intercambio económico con la vecina isla comunista o sea poder prohibir vender mercancía norteamericana cuba y a cuba comprarle mercancía cubana cumpliendo lo encomendado por el congreso de los eeuu al amparo de la sección 620 a de la ley de ayuda extranjera de septiembre del año 61 se declaró el embargo total contra cuba a partir de las 12 y 1 minutos a m del día 7 de febrero miércoles 7 de febrero del año 1962 de lo cual ahora en este mes de febrero se cumplen 60 años más hay que recordar también que alrededor de ese día antes y después como el día 3 de enero del 61 la ruptura de relaciones diplomáticas entre eeuu y cuba el 24 de marzo y el 5 de agosto del 62 y una fecha en julio y otra de mayo 64 que representaron la ejecución de otras medidas de carácter político económico estas a menudo son señaladas como en la totalidad la instauración del embargo según algunas fuentes o según algunos analistas antes de continuar hay que puntualizar que lo que en leyes se conoce como embargo esto es importante lo que voy a leer aquí que escribí en el artículo que publiqué en el año 2009 antes de continuar estaba diciendo que puntualizar que lo que en leyes se conoce como embargo más que una medida punitiva es la forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente y puede ser también una medida precautoria de carácter patrimonial autorizada por un juez o tribunal o autoridad competente con igual propósito de hacer cumplir por el deudor sus compromisos con sus acreedores es en su modo y explicación más simple lo que hace una entidad bancaria cuando congela o reduce los fondos de una tarjeta de crédito al titular moroso en los pagos a plazos por tanto desde el más estricto enfoque legal como lo que desencadena la ley es la expropiación sin compensación del gobierno cubano a sus dueños del embargo a cuba como reza el titular de este artículo el embargo por tanto por esto que acabo de decir el embargo es legítimo si tú no pagas tú no me pagas a mí dinero que te presté o una propiedad que tú estás utilizando yo tengo todo el derecho o a sacarte la propiedad y a cortarte por tanto repito con esto que acabo de leer aquí el embargo es legítimo y cuba hasta el día hoy no ha pagado la ley del embargo lo aviso yo en las premisas lo estoy explicando algún detalle la ley del embargo tampoco es extraterritorial como cacarea cuba por qué razón porque escuchen bien lo que yo escribí ahí y es la realidad toda nación tiene el derecho de elegir sus mercados lo mismo hacia que desde él y comercial con quien o no según sus intereses además la ley del embargo tiene antecedentes el acta de comercio con el enemigo que por sus siglas en inglés se llama TWA fue promulgada como medida de guerra en el año 1917 para restringir el comercio con naciones consideradas hostiles durante la primera guerra mundial y se expandió su aplicación con posterioridad para autorizar a la administración vigente la regulación de transacciones de propiedades que involucraran un país extranjero alguno en sus nacionales tanto en tiempo de guerra como durante cualquier otro periodo de emergencia nacional declarado excepcionalmente por el presidente o sea por tanto con esto que acabo de decir aquí no es extraterritorial porque como dije toda nación tiene el derecho legítimo a comercial con el que le vengan ganas o con quien no no por tanto extraterritorial que lo que dice en cuba no lo es tampoco cuando un gobierno continúo yo diciendo en el artículo que escribí un gobierno extranjero in situ expropia o sea nacionaliza como eufomísticamente se le llama los bienes de una compañía norteamericana establecida en ultramar legítimamente como pasó en este caso de cuba pasó anteriormente con la china comunista de mao o pasó en vietnam las firmas afectadas remiten una queja a una comisión del gobierno que examina su validez y si la haya o sea si haya validez la queja es oficialmente certificada por el gobierno ese es el protocolo a continuación precorrogativa de la compañía reclamante o de un individuo en particular afectado es negociar con aquel gobierno extranjero o apoyarse en el gobierno federal de su país para una mediación a nombre de la compañía o del individuo expropiado en un reclamo como un todo en conjunto entre el afectado y el gobierno de su país que lo representa en la querella ahora habiendo explicado esto que acabamos de citar aquí los críticos de la ley señalan hoy que en el cuerpo de la ley no se alude y eso es verdad a la defensa de los empresarios norteamericanos afectados por las intervenciones cubanas como su leitmotiv sino que lo que citan es la alineación de cuba con el bloque soviético y su incompatibilidad con los intereses y objetivos regionales como las razones fundamentales para no tener entrecambio mercantil mutuo esto según la era o sea según la época deviene entonces argumento cuasi ideológico y convierte pues a la ley de embargo contra cuba a pesar de que lo que incluye en el título es la frase todo comercio en su titular se convierte entonces una pieza política y se convierte en todo un documento y una reliquia hoy de la época de la guerra fría en pleno apogeo invocando la seguridad nacional la ley propone el aislamiento de cuba pero precisamente esta razón la de corte puramente político aún en el presente valida y justifica el sostenimiento del embargo al país por otra parte luego según el devenir de la habana castrista cuba integró la lista del departamento de estado de las naciones que patrocinaban algún modo de terrorismo y la respuesta la da la propia cuba inmediatamente al desatar la crisis de los cohetes en el año 1962 en el otoño lo cual obliga kennedy a volverse por las sanciones y firmar el día 23 de octubre de ese año una cuarentena de venta de armas al país y un verdadero bloqueo de cautela física aérea y naval con todo lo dicho y en el caso de que cuba comunista nunca ha indemnizado los intervenidos las corporaciones norteamericanas han tenido 5.913 quejas o reclamos por valor de 1.9 billones cuando fueron certificadas en la década de los 60 como estas quejas han acumulado interés por más de medio siglo a una tasa plana de 6 por ciento para el año 2014 y estamos en el año 2022 ese dinero había escalado a 7.5 billones de dólares o sea eso es lo que cuba le debe a estas compañías a las cuales intervino y nunca le pagó a algunos casos que lamentablemente ya no van a tener curso para la alegría de cuba como es el caso de la compañía cubana electricidad difunta en su conexión con una entidad norteamericana pero por ejemplo otros nombres de marca y esto que he dicho corporativamente es importante esto que dije de marca porque tienen significación y un peso especial marcas como el caso de ITT Tech el caso de Exxon y el caso de Coca-Cola se van por el monto individual de millones y millones de dólares cada uno o sea el día que todo esto llega como tiene que llegar y la Coca-Cola se le plante frente ahí a Canel Canel va preso porque es lo que le queda él dirá que no fue pero él está representando esto va preso y cuba esta comunista le va a tener que pagar a la Coca-Cola porque es lo que es legítimamente debido y ese tipo de compañías como el caso de esta que acabo de mencionar integran que es lo que a ti no te han explicado nunca integran la lista que se llama Fortune 500 ok y esa lista no va a renunciar a su reclamo otras compañías sí pero estas no para estas el dinero vale mucho con la escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos dentro de un Golden Frame de la guerra fría y la gravitación del país caribeño a la esfera de influencia de la Unión Soviética paso a paso desde entonces el embargo fue agregando más restricciones paulatinamente a tenor de las circunstancias tras la mencionada crisis de los misiles en octubre de 62 Kennedy como dije amplió el embargo en julio del 63 imponiendo restricciones de viaje a ciudadanos norteamericanos bajo el acta de comercio con el enemigo los valores de Cuba en Estados Unidos fueron congelados y también en el año 79 fue activada el acta de administración de exportaciones conocidas en inglés como EAA como resultado de la revisión de los controles de exportaciones que otorgó el presidente que entonces era Jimmy Carter la autoridad para controlar en general las exportaciones y reportaciones de bienes y tecnología en particular para restringir a aquellas que contribuyeran al potencial militar de cualquier país en detrimento de la seguridad nacional de los Estados Unidos esta ley pasaba diametralmente por Cuba cuyo gobierno infiltró guerrillas en todos los continentes del llamado tercer mundo con o sin el Che Guevara que era su dilecto embajador en la prisión de la década de los 60 y para estas alturas ya estaba enfrascado a todo dar en la guerra de Angola con la presencia de tropas cubanas que ya se le tocó ayer al Ford mira como este señor ajo ok pero como esa época fue una época en la cual Castro había puesto de lado su batalla por el levantamiento del embargo esta legislación nunca fue mencionada después de la caída en la estela del muro de Berlín en el año 92 esto es importante que lo sepas el embargo gracias a congresistas norteamericanos fue codificado para que ustedes entiendan qué cosa significa que fue codificado ok esto lo que significa es el hecho que que del mismo modo que esta fue una ley firmada por un presidente que fue Kennedy y se mantuvo en ese estatus hasta el año 92 un presidente y es lo que temíamos lo que tenemos voluntad libertaria y queremos para Cuba lo mejor y que esto se acabe de acabar puede venir un presidente y esta es la gran preocupación cuando viene Clinton primero porque hay preocupación porque hay preocupación porque Clinton es Clinton ya no voy a explicar nada más ustedes me saben a qué me refiero exactamente por además de eso Clinton es el primer presidente que llega a la casa blanca en un periodo en que la el mundo bipolar se acabó y se acabó la guerra fría por eso que yo suelo decir con ya que le moleste que le moleste yo suelo decir que Clinton es the mashed potato president o sea la presidencia de Clinton fue la presidencia del puré de papa con mucha mantequilla porque ninguno de los otros quebraderos de cabeza que pasaron todos los presidentes acabándose la segunda guerra mundial hasta que llega Clinton Clinton no tiene que trabajar por eso se entretenía tantísimo con Monica Lewinsky Clinton era un irresponsable eso no lo va a discutir nadie ahora creo yo que es lo que pasa y en el 92 y como no hay guerra fría y como no hay mundo mundo bipolar se comienza a especular que aparte que es demócrata y que tiene la mentalidad liberal que tiene que Clinton podría levantar el embargo a Cuba y todas estas compañías a las cuales Cuba nunca le pagó un centavo el presidente de la nación podría ponerse de parte del gobierno enemigo en vez de los ciudadanos de su país ok y se sabía y se llegó a pasar todo el mundo sabe exactamente que reunión que tuvo con Carlos Fuentes y que la tuvo con Gabriel García Márquez que mandó a los mandó a Cuba y le dijo la famosa frase digan a Castro que confíe en mí lo que pasó fue que cosa fue lo que pasó lo que pasó fue que el otro le tumbó a los hermanos a rescate y ahí otra vez se formó el link y se acabó todo pero Clinton estaba cocinando como después hace Obama que otro que bien baila y fue lo que hizo que lo regaló el día 17 el último 17 yo no sé si el creyente en San Lázaro el último 17 y eso lo sabe todo el mundo me lo van a decir a mí que no ahora aquí el último 17 de diciembre que pasó Obama en la Casa Blanca nos levantamos por la mañana que la había levantado que hace todo el embargo le mandó a los cinco criminales los espías los mandó de vuelta para Cuba a cambio de nada le levantó todo y para colmo acabó con los balseros que le quitó la ley de pies secos pies mojados eso lo hizo Obama entonces se sabía que eso podía haber pasado con Clinton y qué es lo que pasa por eso que congresistas cubanos americanos codifican el embargo porque un presidente podría llegar y como era un decreto presidencial quitarlo no codificados que ahora tiene que ir al congreso y el congreso tiene que haber votación entonces ya el meneo se pone más duro y esto hay que hacerlo y lo que da es pena que congresistas cubanos americanos nacidos en Cuba tengan que venir a ocuparse de los intereses de ciudadanos americanos que muchos congresistas americanos les pasó eso de un oído para el otro eso es un gran bochorno a defender a gente que es lo que tienen que hacer que defender porque Cuba no ha pagado nada y desde entonces está esta batalla que lo que quieren es acabar de levantar el embargo para que Cuba no pague nada pero además cuando le levantan el embargo que además es lo que está escrito aquí más adelante que lo voy a decir aquí yo tengo aquí ahora que el embargo aquí tengo un par de notas pasa que no quiero el artículo 3 lo pueden leer ahí pero esta idea que yo explico aquí aquí lo digo aquí que la escuchen esto que yo escribí la rebelión esto es importante la rebelión por contraste social es una pura fantasía eso lo dice pepe forte la idea de que la exposición al comercio al mundo libre de las sociedades tiranizadas de izquierda generan cambios democráticos en ellas es una acción irrebatible hasta que china demostró lo contrario hoy ya sabemos que tal no es ni siquiera una teoría sino que es una hipótesis por demás de resultados totalmente diferentes a lo que se creía Cuba certifica además irrazonablemente esa realidad aunque menor escala que la del gigante asiático la presencia del capitalismo con la anuencia del estado castrista es patente aunque dosificada en la esencia del país desde hace más de 10 años recuerden que esto yo lo escribí en el 2009 y en los últimos tiempos los cubanos han estado expuestos a millones de turistas que vacacionan allí y nada ha pasado porque además lo que pasó ahora sé que me dice bueno pero mira pepe falló esto ahora con el lanzamiento del 11 de julio no 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 el 11 de julio de julio como lo dije también yo en la radio el detonador fue la pandemia si no hubiera pasado no sigo diciendo aquí yo Cuba comercia con el resto del llamado mundo capitalista de Europa América casi todo con fin y en la nación se asientan miles de negocios y entidades comerciales una diversidad de ramos y países los afortunados ciudadanos cubanos que han logrado conseguir un empleo en esas compañías comparados con con el habitante que no son unos privilegiados fulgurantes aún si explotados por una doble patronal la gubernamental cubana y la extranjera en un país en que por casi tres décadas preconizó como esencia la igualdad ciudadana y a su manera lo ejerció ahora y desde los 90 los cubanos de barriada han dejado de ser todos iguales y esto nos conduce a otro punto importante que los defensores del levantamiento del embargo están convencidos que por contraste psicosociológico una vez eliminada la restricción el pueblo de Cuba va a reaccionar y eso es otro error inconmensurable tristemente el pueblo de Cuba ya no reaccionará a contraste alguno después de medio siglo de pausterización emocional eso lo escribí yo en el año 2009 la lista de contrastes que terminaron siendo inocuos es tremenda y de ellos podemos recordar los siguientes en los años 60 cuando los cubanos de vocación democrática se tuvieron que disipar en el exilio las autoridades comunistas aseguraron que estos nunca volverían después por conveniencia económica y política el propio gobierno castrista les permitió regresar en el año 1979 y allí se les alabó y se les protegió la gente de la comunidad que es como se les llamaba ya calzaron y vistieron con brillos de contemporaneidad de sus familiares también desafectos de la revolución pero que quedaron varados en el país mientras que los fieles defensores de la revolución veían con desconsuelo y claro que con la rabia y envidia del traicionado como eran reducidos a la desolada austeridad estalinista mientras que los gusanos inmerecedores de tan grande premio se paseaban horondos ante sus narices ostentando velidosos las galas de la yuma y disfrutaban de sus bienes de consumo desde el principio mismo de la revolución miles de cubanos fueron encarcelados y muchos de ellos hundidos en el mar cuando eran sorprendidos por los guardacostas del régimen en el intento de escapar de la isla legalmente y luego sin embargo en el año 94 castro personalmente autoriza la legalización de los balseros lo mismo pasó con el dólar cuya tenencia era severamente punible por la ley y también en el año 1994 el gobierno comunista tuvo que poner en libertad a cientos de ciudadanos anteriormente encarcelados por traficar con dólares cuando la moneda del enemigo fuera de curso legal en el país y entonces esas condenas tuvieron que ser abolidas por responder a un delito súbitamente extinto o sea al punto que voy con lo que estoy leyendo aquí que los defensoras del levantamiento del embargo dice que cuando levanten el embargo por contraste económico la gente en cuba va a reaccionar y esto que yo leí aquí que dime si tengo razón o no no va a reaccionar pero además la otra cosa cuando estaba diciendo que gracias a dios desde el 92 el embargo está codificado la parte que a mí me preocupa que si mañana le levantan el embargo a lo primero que le van a caer arriba va a ser las entidades financieras lo primero que van a hacer él ahora porque si no hubiera sido en la época él ahora va a ser el esperpento lo primero que van a hacer va a ser pedir dinero dinero que va a ir a parar a las bancas personales y a su horario personal no al público y en el momento que les dé la gana se van y cuando aquello se caiga y ese país entonces esté mucho más endeudado de acuerdo con la cifra que menciona que van por 7.5 billones ya mucho más endeudado que lo que están ahora que es lo que va a pasar cuando ven el primer el primer gobiernito débil democráticamente electo en cuba todas estas entidades que durante 60 años no han tenido los genitales de reclamar la este le van a caer al pobre pueblo de cuba y al nuevo gobierno recibe págame ahora y eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar por eso y por lo que acabo de decir el embargo es legítimo y el embargo no se puede levantar hasta que estos fascinerosos mientras estén ahí no paguen hasta el último kilo no se puede levantar el embargo porque no es moral ni moral ni justo ni ético ni nada pero además va a ser peligroso por lo que acabo de decir el artículo mío continúa por ahí para allá yo te lo dejo ahí yo no te voy a atormentar pero esto yo lo quería leer me he demorado un poco más lo que habría de ser pero este programa yo lo quería hacer y es lo que acabo de hacer ahora y qué te parece si ahora habiendo dicho esto y lo vayas al artículo completo y te lees lo que está ahí para más te he leído dos tercios queda todavía un tercio con otras consideraciones que son importantes acerca de lo que yo creo del embargo que yo creo que tengo razón a lo mejor no la tengo pero yo acabo de exponer aquí de la manera más no sé más razonada que además hoy leyéndome otra vez mi artículo escrito en el año 2009 estamos en el año 2022 yo encuentro que todavía el artículo tiene vigencia yo no sé qué tú piensas pero qué te parece si vamos ahora habiendo leído esto aquí ahora vamos a venir ahora a como siempre las llamadas telefónicas a través del 305-775-9696 y si no a ver los comentarios y a ver qué tú piensas y de verdad que les pido por favor yo sé que ha sido largo pero y quizás hasta haya sido porque no habría de admitirlo aburrido tedioso una perorata lo que sea pero estas consideraciones del embargo ahora que se están cumpliendo señores 60 años del embargo yo quiero que tú me digas qué es lo que tú piensas si tú sabías esta cosa que te ha explicado porque siguen envenenando a la gente haciéndole un cuento chino que no es el que es culpando a no no el embargo como tú acabas de escuchar las razones ya están las líneas llenas porque el embargo existe porque el embargo está durante hace tiempo si acaso tú no lo sabías dímelo pepe yo no lo sabía acá abrí los ojos contigo y regreso un artículo que afortunadamente está escrito en pepeforte.com para que te lo leas ahí porque realmente yo creo que esto es la pura verdad acerca del embarco dispense incluso la vehemencia que es lo que me pasa pero es que se trata de Cuba y a mí Cuba me duele cómo no me va a doler porque primero viví allí y Cuba me duele cómo no me va a doler y además también me duele Estados Unidos que no quiero que sigan este nivel de no sé tengo acá dejo si tengo esta voy a intentar como ya tengo esta llamada que está por dentro a ver si puede funcionar si no a ver a ver qué tal nos escucha Carlitos no no sé mira si entro si entro lo está se oye babe si yo sí te escucho Carlitos qué tal cómo estás si dime a ver a ver habla Carlitos ah caray dime si habla 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 qué tal bueno estaba ahí pues se cayó la llamada pero la oía qué pena señores vamos ahora a la primera llamada a través del 305-775-9696 y nada a ver qué tú piensas de esto qué tal la primera llamada adelante buenas noches pepe polvo mi querido amigo qué tal cómo estás oye ha hecho una disertación ahí que no hay ni que yo creo que no hay que agregarle ni una coma no falta 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 una tercera parte todavía que no lo voy a leer cuéntame no yo sé yo leí tu artículo claro yo creo yo creo hay gente que hay gente de Cuba que está escuchando el programa y creo que esto es como una ventana abierta para cambiar toda la liturgia toda esa bobería que le han inculcado a los cubanos de varias generaciones mentiras mentiras y falacias por supuesto que son mentiras no estoy de acuerdo en una sola cosa contigo mencionaste que en el año 59 cuando esa gente usurpan el poder Rusia empezó a unfatear a Cuba Rusia venía unfateando a Cuba ya desde mediados de los años 20 ellos plantan ellos plantan un hombre en La Habana que es posiblemente el extranjero más despreciable si tú le preguntas ahora tú vienes aquí en el exilio y le preguntas a cualquier cubano cuál es el extranjero que más daño le ha hecho a Cuba el 99% te va a decir que fue Che y no es así no es así hay un siniestro personaje Hugo porque ya gracias a Dios se fue para donde tenía que ir el polaco que se llamó Fabio Grobar fundador del partido es que funda el partido comunista en Cuba Fabio Grobar llega a Cuba en el año 1922 y en Manzanillo funda el partido comunista y fue el hombre de la KGB en La Habana en Cuba fue el hombre que reclutó la mayor cantidad de gente de la sierra hacia el partido comunista inclusive tenía la vehemencia de tu querido maledicto son hombres que nunca fue tocado él fue un yo creo que la mayor desgracia que le cayó a Cuba fue ese degenerado sujeto a pesar de que tú sabes que lamentablemente hay que reconocerlo hay países que son refractarios al comunismo por ejemplo yo siempre lo he dicho a pesar de que Polonia tú acabas de mencionar Polonia ahora Polonia el caso de Checoslovaquia cuando era Checoslovaquia el caso de Hungría son países que yo admiro muchísimo tú lo sabes y tú también porque eran países que nunca tuvieron vocación comunista pero por ejemplo España es un país que tiene una vocación comunista que de ida y vuelta Francia es el otro y Cuba la heredó y Cuba la heredó por eso que teníamos a la roca venimos de ahí el santo el santo y Manolo y a Meya y a Marinelo en Cuba y después se me metí incluso en la época batista con el nombre del Partido Socialista Populista como es Partido Socialista Popular pero oye los comunistas siempre tú lo engarran en Cuba viejo siempre teníamos teníamos a Manolo Ortega y a Ana Lasalle no, no, no siempre que por favor oye Pepe yo sé que vas a tener muchas llamadas esta noche te voy a dejar solo quería decirte eso y agradecerte por este programa y te voy a pedir un favor porque he visto en los comentarios que la gente lo está pidiendo cuando tengas un chance mira a ver si puedes hacer un programa sobre la ley de ajuste cubano que mucha gente está equivocada sobre esa ley qué buen punto Ormo gracias te agradezco la sugerencia porque se parece a esto y sí se parece bastante y mucha gente cree sobre todo de Latinoamérica que la ley de ajuste cubano fue para beneficiar fue un beneficio enorme para los cubanos de cierto punto se piensa no, se piensa Ormo incluso que es un privilegio y tú sabes que en Estados Unidos la palabra privilegio tiene un sentido exacto no es un privilegio fue un instrumento para poder ajustar eso vamos a contarlo una población que no va a regresar y que tú tienes que asumirla para que entre en el mecanismo de la nación exacto yo no voy a claro que no exacto no lo voy a decir porque lo voy a dejar para que lo hagas tú en el programa pero no no es lo que no es lo que parece la ley de ajuste cubano no es lo que parece y no es lo que mucha gente de Latinoamérica cree que fue un pan que nos pusieron en la puerta gracias Pepe un abrazo un abrazo y tú tienes toda la razón y lo mismo pasa con esto que acabo de explicar del embargo que la gente no sabe las razones por las cuales el embargo es la palabra que dije el embargo es legítimo de acuerdo con esto que acabo de explicar cuando Cuba pagué pero además donde está la idea esta de que están matando no no es Estados Unidos solo está el resto del planeta para el cual o con el cual Cuba puede comerciar y Cuba está muerta de hambre o sea hay uno comercio con Estados Unidos bueno pues para la porra comercio con el otro no 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 lo que estas cosas hay que explicarla vamos a la próxima llamada en este programa dedicado al embargo cuéntame que tal adelante como estas si buenas noches Pepe Manuel por aquí gracias Manuel como estas si bien usted no Pepe lo que ha hecho una buena presentación sobre el embargo y yo siempre coincido con ustedes que estaba en Cuba yo coincidía con el embargo porque el único embargo que ha existido siempre ha sido este el gobierno de Cuba contra el pueblo cubano no no yo yo sabía y tú también positivamente que las carencias que yo pasaba no era por el embargo las carencias que pasaba era por él por él por él por él y por todos los continuadores no por el embargo tú sabes cuéntame entonces otra cosa yo siempre tenía entendido que Carlos Valiño junto con Julián Antonio Muella fueron los que fundaron el partido comunista en Cuba eso no Fabio Global que Fabio Global lo mandó como agente de la Caja B para tratar de que lo que hay ahora de que el comunismo cubiera en Cuba siempre se ha dicho que fue Carlos Valiño que fundó el partido comunista de Cuba que fue amigo de José Martín y Mella que era el joven que era la figura joven y Mella y Mella entonces lo único que yo le achacaría es a Eisenhower que fue que Eisenhower la verdad que amarró Batista de pies y manos cuando Batista le hizo un embargo de arma de batista habiendo Batista pagado la tarma no se las mandó no se las mandó y mira mira lo que terminó eso tiene toda la razón no han traicionado no han traicionado y bueno y el embargo es también por lo que hizo el maledicto que él nacionalizó todas las empresas norteamericanas y las que no fueron norteamericanas nunca pagó nunca entendió nada nunca y el embargo también legítimamente pero además él es el que promueve todo ese nivel de aislamiento es el primero que comienza a pisar es al revés él ha pintado a la gente que la víctima es él no él es un victimario siempre 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 desde su vida él siempre se ha pintado como victimario bueno gracias gracias pobrecita Cuba son 60 años metiéndole cuentos y mentiras a mí lo que más me duele claro en mi familia no pasa a la generación de mis hijos tú sabes que hay que decirle la verdad es por eso este programa que se hace cuéntame la próxima llamada que tal hola que tal como estás bienvenido Pedro como estás bien bien hoy tengo unas cuantas cosas que decirte bueno lo primero que hay que señalar es que los norteamericanos favorecieron o propiciaron el arribo de maledicto al poder mediante un embarco de armas a Batista y un recorte de la cuota de la cuota a su carrera pues bueno tal es así que Batista tuvo que comprar los fusiles automáticos ligeros los falcons los que después los milicianos fueron a la escambra y todo eso los belgas fueron comprados por Batista igual que algunos aviones que después combatieron en Playa Girón a favor del catrismo ya se puede ya se puede imaginar y el catrismo esa supuesta revolución fue reconocida mucho antes de una manera más rápida que cuando Batista arribó al poder eso se ve en el libro Batista el golpe de Luis Adrián Betancur y de otro pero Luis Adrián Betancur un oficial de la seguridad del estado que trabajaba ahí de periodista en la revista Moncada que era la del la del menino o sea que le abrieron la puerta a Fidel Castro la revista Moncada que estaba ahí en el edificio de Sanja y Velasco ahí tremenda piscina ahí arriba imagínate para ellos todos bueno con respecto al embargo mira una de las cosas que favorecieron los norteamericanos después de esa puerta abierta fue que cambiaron a Smith que era amigo personal de Batista y ponen a Philip Bonsard cuando sucede lo de la lo de la reforma agraria Philip Bonsard que era de izquierda y era un tipo suave suave y de izquierda ya te puedes imaginar va a ver cómo resolvía el problema este de la reforma agraria y la tierra de los norteamericanos y demás y lo que le dicen es mira nosotros la vamos a pagar de tanto no 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 mira lo toma o lo deja Philip Bonsard decía que los precios tenían que como decía la constitución de 1940 que fue una de las banderas por la cual se hizo esa supuesta revolución los precios de la nacionalización que estaba dentro de la constitución de 1940 se tenían que discutir en los tribunales y sin embargo la tiranía a imponerle de a Pepe vamos a decirle así ahí el que fuera el que fuera como ellos y sencillamente los norteamericanos no así no eso el que tú me lo es no esa fue una de las cuestiones con respecto a a en la Unión Soviética se conocía muy bien muy bien la afiliación comunista de de Fidel Castro sobre todo la parte de la inteligencia KGB etcétera los órganos especiales si se conocía fíjate que hasta en el correo el correo para el que no sepa es la 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 Dice así en lo que es el Partido Socialista Popular de Curre, cito, con la aprobación de la línea de agosto del PSP, se abrieron nuevas posibilidades para gestiones unitarias entre el PSP y el Movimiento 26 de Julio. Ante Fran País y Lester Rodríguez se habían reunido con Francisco Rosales y Luis Mariano Ávalos, dirigentes comunistas de Oriente. Ellos habían respondido que no podían participar porque no tenían autorización para hacerlo. Ok. No tenían autorización para hacerlo. No tenían autorización de automovilismo un poco tiempo después. Se dice que Eduardo Sánchez se había entrevistado en México con Fidel en dos ocasiones. Después Eduardo Sánchez subió a la sierra, etcétera, etcétera. Mira, Fidel desde el año 1943, según aparece en el libro antivatistiano La verdadera República de Cuba, aparece en su página que Fidel tenía el expediente A-943. Y ahí hasta se dice de una carta que Fidel le había dado a un tal Alan que estaba en Chequerovaquia. En Chequerovaquia estaba ese Alan, pero estaba Fabio Van y estaba Fabio, Flavio Bravo. Flavio Bravo se movió de Chequerovaquia para México para tener esa entrevista que en otro libro se dice que fue el 10 de noviembre, o sea, poco antes de salir el programa. Y que le dijo, oye, de comunismo no hables nada. O sea, y toda esa gente respondían a la KGB, respondían a la parte de la inteligencia. Lo que pasa, lo que pasa en Sibia, que yo lo que he querido, lo que siempre he creído, y que bueno, esa disertación que tú acabas de hacer, y tengo más llamadas, es espectacular. Y hay que hacerlo cuando vengamos. Algo muy importante que en Cuba le dicen, no, pero eso fue por culpa de un programa de acción encubierta contra el régimen de Cuba que firmó Eisenhower el 17 de marzo de 1960. O sea, como que el embarco fue eso. No, no, no. Eso es porque ya Cuba había llegado el mismo 4 de marzo. Había llegado el tal Angelito, que era un general hispano soviético, porque su verdadero nombre es Francisco Ciudad de Miguel. Había llegado también el general Lister y ya estaba prácticamente todo. Y eso no pasó, no pasó inadvertido por la inteligencia de los Estados Unidos. Y por eso es que ese plan encubierto, o sea, el embargo no es producto de ese plan encubierto. No, 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 de ninguna manera. Por cierto, por último, que se me había olvidado. Ya el 1 de noviembre de 1954, según el historiador emérito, Manuel Márquez Sterling, hijo de Carlos Márquez Sterling, antivatistiano, dijo que ya se había restituido la Constitución de 1940. Por eso es que se apeló. Bueno, pero, 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 oye, gracias por todo, que además, qué maravilla tenerlos ustedes como participantes de este programa. Lo que ocurre es que el día que hagamos eso, yo lo que creo que la vuelta esta de maledicto a entrar a la nómina comunista, yo creo que es una, son circunstancias y además él las utiliza. O sea, él, él no es nada, él simplemente utiliza esto por pura conveniencia y claro, la KGB huele, huele, sabe quién tiene los componentes para traerlo a su lado. Pero o sea, no es que fuese, no es que fuese a nivel de conciencia, o sea, de conciencia, dicen que el que lo mete a él es Alfredo Guevara, que es el que le dice, mira, el comunismo es esto. En el mil novecientos, en el mil novecientos cuarenta y tres, que le mete el venenito en la, en la cabeza y dicen, este es por, hace cualquier cosa con tal de alcanzar el poder y tener. Porque es la dos procedidistas que ellos necesitan. Ese expediente, ese expediente A943 no lo dice ningún bobo, lo dice Salvador, Salvador Díaz Bersón, que era, que dice, no, era un periodista. Y otro dice, no, capitán, no, era el jefe de la inteligencia militar del gobierno de Puerto Rico. No, siempre, de mil novecientos cuarenta y ocho a mil novecientos cincuenta y dos, el diez de marzo. Y lo dice Antuna, su comisión del Senado de los Estados Unidos. O sea, no se puso en una esquina, que era, como hay tantos cubanos que dicen que hicieron y no hicieron nada. Eso del expediente A943, que desde el año 33 estaba estudiando el comunismo en Cuba y fuera de Cuba. Gracias, un abrazo, un abrazo viejo. Y gracias por, por todos estos comentarios súper valiosos, francamente, ¿no? Vamos a la próxima llamada, señores, con el tema del embargo hoy. ¿Qué tal? Adelante, cuéntame. Buenas noches, Pepe. A ver, mi querido caminero, ¿cómo estás? Hoy sí me voy a dar gusto. A ver, a ver, cuéntame. Buenas noches. Pepe, vamos a empezar un poquitico más atrás. A ver. El primer embargo que le puse a Estados Unidos a Batista con las armas para combatir a Malay. Así fue. Después, en el año 58, en octubre de 58, creo que fue, en una reunión en el Palacio, Batista iba a ir y iba a dejar, no me acuerdo, creo que era un coronel, no me acuerdo el nombre ahora, que lo iba a dejar de presidente para hacer elecciones en 180 días, para hacer elecciones libres. Y el Departamento de Estado, mandado por este agüe, le dijo a Batista que el único gobierno que ellos iban a reconocer era Aurrutia y el gobierno que venía a la tierra. Eso fue la historia ahí, dicho por el salud al doctor Gustavo León. Entonces, por ahí empezamos. Batista, fíjate que incluso Batista tenía una casa en Huespamí. Cuando Batista sale del aeropuerto de Colombia, el piloto le dice, ¿para dónde vamos, señor presidente? ¿Para Miami? ¿Para Estados Unidos? Y Batista le dice, no. ¿Para Estados Unidos? ¿Para Santo Domingo? Y entonces, Batista sale para Santo Domingo. Ahora, vamos a ver el embargo. El embargo, en la década de los 80, en Cuba ni se ha presionado. No, eso lo puso de lado. Ni se presionaba. ¿Por qué? Porque recibía 160 mil millones de dólares de locustos. Claro. No tenía necesidad de lesionar el embargo. El embargo viene después que se cae el campo socialista y empieza lo que empieza. Claro. Y ahí empieza el embargo. Así es. Otra cosa es el embargo. El embargo no incluye ni medicina, ni comida, ni productos agrícolas. No, después sí. Ni productos de primera energía. Después sí hubo una ampliación. El primero, el primer estrato que lo hace Sennhauer tenía eso afuera, pero después sí fue global. Después sí, después sí, después sí. Después sí, después sí. El año pasado, en el 2021, Cuba compró a Estados Unidos en casa más de 300 millones de dólares. Pero eso empezó cuando fue el acercamiento a través de Bush. Que ahí fue y se convirtió en el séptimo mercado para Estados Unidos. ¿Tú sabes? Claro, claro, claro. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el embargo? Si tú puedes comprar todo lo que quieras, toda la comida que quieras, todos los equipos de medicina, todos los productos agrícolas, que es lo principal para una economía y para ella comiense, lo que pasa es que, como digo yo, porque también eso no es una dictadura. Eso es una empresa criminal, son unos criminales. No, es lo que es. Estaríamos hasta mañana hablando de eso aquí, pero qué bueno por los apuntes que tú vas a hacer. Oye, gracias, mi querido, cuídate. Y después, lo último, ya eso es una cosa mía. Lo que yo sí quitaría ahora mismo, ahora mismo la quitaría, es la ley de la justicia cubana. Y te voy a decir por qué. Porque vienen de Cuba, vienen de Cuba, cogen beneficios. Cogen ayuda, cogen todo. Y esa ley la hizo el presidente Lyndon Johnson cuando en agosto de 1972 el chéa fusiló 300 y pico personas en una zona norte. 400, 400, 400 personas. Sí, oye, claro. La ley de la justicia cubana, el resultado, la ley de la justicia cubana, que vamos a hacerlo, el resultado de los vuelos a la libertad que hace falta una herramienta para poder canalizar las personas que estaban llegando. Pero oye, yo sé que el día que hagamos ese programa, yo sé que mucha gente va a decir que lo que quiere es quitarla. Pero te digo, y no es que yo sea anticubano, es que es un descaro. Lo que llegan aquí y al año y un día son refugiados políticos, porque la ley de la justicia cubana es para refugiados políticos. Llegan aquí y al año y un día van a ver a su virtud. Es como si tuvieran el síndrome de estocorco. Yo esa ley la quitaría. Hay mucha gente que quiere eso. Oye, gracias, un abrazo. Ok, Pepe. Buen programa. Buen programa. Ok, ok. Te ayudé a manejar una pila de millas ahí, señores. Voy a tomar que sea otra llamada porque hay muchas llamadas, pero hay que hacer también los comentarios, que los comentarios se me quejan. Con toda la razón del mundo, vamos a tomar otra llamada y el resto, tu llamada no se cae. Una llamada más para entonces a continuación comenzar a hacer unos 20 minutos de comentarios y después entonces terminar de agotar las llamadas que se encuentran ahí. Cuéntame esta llamada que va a ser el vagón antes del cabús. Cuéntame cómo estás. Sí, qué tal. Estás ahí o no estás ahí. Vamos a ver esta llamada. Vamos a ver esta llamada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver qué tal. Y después de esta llamada vamos a los comentarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Felicidades. Pablo de Mabayor. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, hay muchas cosas que, por lo menos criterios míos. Claro. Desde que Sibel bajó de la sierra, desde que estaba en la sierra, todo eso que él hizo, ya él lo tenía planificado. Así es. Tiene toda la razón. Absolutamente todo. Hay una carta que él le envía a Celia Sánchez, y ahí está, se puede leer, donde le dice, mi guerra contra los norteamericanos comenzará una vez yo tome el poder. Pero un tipo, un tipo, un psicópata, un tipo enfermo de poder. Por ejemplo, hay muchas personas que a veces me dicen, no, tú estás mal. Fidel Castro se cambia el nombre de Fidel Hipólito a Fidel Alejandro. ¿Y por qué lo hizo? Por Alejandro es magno. Sí, lo hace así, el sobrino se llama Alejandro, y creo que tiene un hijo que se llama Alejandro. Sí, un hijo se llama Alejandro. Porque él quería ser, él quería ser Alejandro, Alejandro es grande. Sí, de eso no tengo dudas. Uy, qué cosa. De eso yo no tengo dudas ninguna. Y todo lo que hizo fue por el odio que le tenía al pueblo cubano. Eso es lo que, odia muerta al pueblo de Cuba, eso es la pura verdad. Y eso que se hizo la gente en Cuba, que lo sepa, que es el hombre que más odia al pueblo de Cuba, ese hombre. Y hay gente que se cree que no. Y lo que hizo por la cultura cubana, lo que hizo por el no sé qué, no hizo nada. Odia a ese pueblo por una manera atroz, atroz, atroz. No, pero ¿qué gobernante en el mundo, qué gobernante en el mundo ha hecho lo que él le hizo al pueblo cubano? Ah, claro. Ninguno, ninguno. No, no, ninguno, ninguno, ninguno. Odia a ese pueblo. No, ninguno, ninguno. Es increíble. No, coincide, coincide con Stalin, porque realmente no hace silueta con Hitler, con todo lo que, por supuesto, todo el mundo sabe. Hitler quería ir a un gol para Alemania. No coincide con Franco, no coincide con ninguno. Es un monstruo terrible. Así es, así es, un monstruo. Odia a ese pueblo a muerte, es lo que odia. A muerte. Claro que sí. Y lo demostró hasta el último día de su vida. Es regañón y todas las cosas que hacía, las penurias que nos hizo pasar. Pero bueno, oye, gracias por tu llamada, que vamos a hacer los comentarios ahora. Y espero que sigas llamando, ¿eh? Seguro que sí, cuídate mucho. Claro que sí. Gracias, gracias. Señores, hay llamadas que no se caen. La llamada, lo bueno cuesta el sistema telefónico, a cortesía de Exity. Ustedes saben que está, la llamada no se te va a caer ahí. Todas las soluciones tuyas a través de Exity, a través del número que está en la pantalla ahí. Pero, ¿qué te parece? Si vamos ahora, vamos a hacer los comentarios escritos, algunos de ellos. Para continuación, cerrando el programa, pues, agotar las llamadas telefónicas también. Y está Roberto Pardo que dice, si Kennedy puso el bloqueo externo, ¿quién puso el interno? Él, lo puso él. Por supuesto que es él. Además, hay que desencadena todo esto porque eso es lo que él quería. El aislamiento. José García dice, el bloqueo de Kennedy se acabó hace rato, el de los Castro sigue ahí y creciendo. Claro que sí. Es lo que tiene todas las razones. Alejandro Leyet Soria dice, hoy me quedé para ver este magnífico programa de Barcelona en vivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Caramba, mis seguidores desde España, que son cinco horas de diferencia para ellos. Y punto incómodo dice, saludos, Pepe y Mili. Este programa lo estaba esperando como cosa buena, duro con los prófugos del ácido fólico, Pepe. Gracias, viejo, por ese comentario. María Los Ángeles Suárez, saludos, Pepe y Mili, desde Clearwater. Excelente programa el de hoy. Bendiciones. Te recuerda que este programa lo puedo otra vez revisitar los argumentos que dijimos ahí. Y punto, regresa. Dice, maledicto, desde el 59 ya estaba expropiando petroleras. Desde el primer momento lo hizo. Y todo interviene una pila de cosas en cuanto llegó. Y regresa a punto incómodo. Dice, con embargo, sin embargo, ni con China, en Guantánamo. Mientras el PSC sea el líder de la constitución comunista represora cubana, no salen adelante nunca más. Así que, así como es, en la pura verdad, ese sistema que... Loli Pérez, tienen que poner un bloqueo en un embargo, dice Loli. Referiendo a su agente, verá, un cierre. Salvador Blanco, mi querido amigo. Señores, Salvador, querido, acá va a ser un superficial de su familia. Sus donaciones son parte de la adquisición de productos cárnicos de nuestro Pepe. Solamente un dólar. Las cosas que se le ocurren a Salvador. Un abrazo, viejo, eh. Y Carlos Ramírez, buenas noches, Pepe. El embargo no existe. Estados Unidos se ha convertido en el país que más exporta alimentos a Cuba. Sí, después de los cambios que hubo a través en la época de Bush. Tiene toda la razón. Y sin embargo, se muere la gente hambre en Cuba. Leandro, Leandro, ¿cuál bloqueo? Los oligarcas comunistas de sus lacalles poseen riquezas y privilegios. Sí, pero para la gente sí. Yo sé lo que tú dices. Entiendo perfectamente bien. Todos los comentarios van en la misma dirección. Loli, otra vez, los cubanos que están fuera de Cuba mantienen ese gobierno que es culpable de todo. Sí, que hemos estado sosteniendo por el afán de la familia. Somos el sostén del gobierno. Tiene toda la razón, Loli. Marco se besó. Hay una anécdota de Kennedy que llama a quien lo proveía de puros cubanos. Le pregunta qué existencia tiene sus preferidos. Compró una gran cantidad, varios cientos. Y al día siguiente emitió el embargo. Tú sabes que, Marco, esto que tú dices ahí. Sí, he estado leyendo que Kennedy hizo eso, aparentemente cierto, antes de firmar. Y creo que pidió, creo que eran 1.200 tabacos. Le encantó el tabaco. O sea, el Habano cubano hizo eso. Hay muchos reportes que hablan de eso. Entonces, le llegaron los tabacos y ya transmitió el embargo. Él quería tener ahí una buena ración de sus tabacos cubanos. Roland Cash, Cuba, compraba de todo en México y en Panamá. Claro, claro. Estados Unidos, el único país que tenía embargo. Entonces, bueno, que no quieren, castigan a otro mundo. Luis Ángel, que evidentemente está desde España porque tiene la bandera ahí. Dice, saludos a España. Fue, es y será necesario el embargo, la tiranía castro-stalinista. Fue la traición de la revolución, es el comunismo de maledicto. Señores, le dicen maledicto a este señor en todo el planeta. Gracias, eh. Cuba es un gulag en medio del Caribe. Tienes toda la razón, Luis Ángel y OEM, mirando desde España, mis queridos seguidores. Entonces, Lourdes Fernández, aún existimos personas que conocemos bien el origen del embargo porque Estados Unidos impone el embargo. ¿Por qué Estados Unidos impone el embargo? Para mí tiene toda la razón. El gobierno cubano expropió, decomisó, nacionalizó. Vaya, se lo robó todo. Pero es que hay mucha gente, Lourdes, que no conoce. Por eso di esta explicación que dio hoy a estas alturas, a 60 años, este mes, de la imposición del embargo. No lo saben, por eso lo que contaron. O sea, lo Roberto Torralbas, es una lástima, dice que el embargo no se haya aplicado como es. Tienes razón también. A ti siempre ha habido, lo han circunvalado, lo han ido borradando, especialmente en los últimos años. Y dice José García, desde ya me pronuncio por embargo y no apoyo el embargo interno que ha destruido el pueblo y su voluntad de producir riquezas para el pueblo. Pero es que es totalmente ilegítimo y es inmoral. Mientras no paguen, no puede haber nada. Claro que no. Y punto incómodo, dice el embargo, se cae con la libertad de los precios políticos, elecciones libres de pluripartidistas y libertad de prensa. Más simple, no puede estar. Comenta él. Punto. Y Carlos Ramírez dice, entonces, si Cuba puede comerciar con todo el mundo, de qué embargo siempre habla. Claro. Tiene ahí y sin embargo, mira, Carlos, la explicación que está también en el artículo. Yo dejé, yo leía dos tercios. Hay otra parte ahí. Entre las cosas que conversó es esa. Pudimos haber nadado en los deficientes y espantosos productos soviéticos que nos hacían la vida incomodísima por la mala calidad y que no nos gustaban. Pero habría sido una panacea vivir así y no fue. No fue. Este señor, el plan era, como estaba diciendo otro de nuestros amigos ahí, un sociópata, odiaba al pueblo de Cuba. Y por eso lo quería tenerlo de esta manera. Así que, y dice Carlos Ramírez, además Cuba llega de todo aparte de alimentos y medicinas. Él es el que no quería. No quería. Y José de la Campa dice, buenas noches, Pepe y Mili. Todos los que ven tu programa, Pepe, yo siempre he pensado que, en embargo, le hizo un gran favor a la dictadura y no un daño porque con eso han vivido engañando al pueblo. Yo sé que existe, que está también parte en el tercio que yo no leí, que es, que mucha gente dice que quieren quitarlo porque es la razón, que es el pretexto que él tiene. Pero no se puede quitar, yo lo explico ahí en el artículo diciendo que tú no puedes, en el afán de demostrar, lo digo ahí, que la pitón va a triturar un par de pollitos y en el zoológico, en la jaula, le sueltas un par de pollitos, en el afán de demostrarlo. No lo puedes hacer porque lo vas a hacer. Puedes decir, mira, yo tenía razón. No, no se puede. Decir que es el pretexto para, no. Hay que quedarse, tiene que quedarse. No puede ser, no puede ser. Alejandro Pantoja, señores. Acabo de hacer un super chat. Gracias, Alejandro. Te agradezco muchísimo por la donación. Este programa no tiene embargo. Punto incómodo dice, Maledicto acabó con la economía cubana, con la zafra, con el café, con la represa fantasma, con los toros, con las guerrillas, por todo el mundo. Se gastó la fortuna en todo eso y el pueblo sufriendo. Es tan ineficiente que incluso las cosas que creó terminó destruyéndolas también. Un desastre. Y Loli dice, yo también lo he sido. Tus ideas, al embargo, que es violado diariamente por los mismos cubanos. Tienes toda la razón, Loli. Así es. Y Fran Morales Domínguez dice, entre mayo del 59 y octubre del 60, Cuba nacionalizó las primeras propiedades estadounidenses. Sí, antes de la famosa ola, que es la que se ha quedado registrada. No, desde que llegó, comenzó interviniendo todo tipo de propiedad privada desde el primer día. Desde el primer día lo hizo. Roberto Parro dice, Si se quita el embargo, te harán el cuento de la buena pipa. No hay de esto, no hay de aquello, porque fueron tantos años de bloqueo y así será siempre volviendo el mismo cuento. Yo lo digo, que incluso él acudiría, el artículo está escrito cuando él vivía, que él diría entonces, lo que aducía, que era el intercambio desigual, las tasas irregulares, todo eso lo diría él, en el afán de justificar, que entonces, aún sin embargo, el país estaría mal. Entonces, por tanto, no, el pretexto, que se quede con el pretexto él. Loli Pérez, Pepe, no sé cómo pudiste estar tanto tiempo viviendo en Cuba con tus ideas que yo comparto. Loli, tratamos de salir desde el 62, nos fuimos quedando varados, ¿qué vamos a hacer? Hasta que finalmente se logró. Pero podía haberme quedado, pudo haber tenido la mala suerte. Jane Ramírez dice, ¿Me recuerdas a mi amigo Alejandro, que a su abuelo le quitaron dos lanchas de paseo, que iba por el alimentario y cobraba el centavo? Lo quitó todo, todo lo intervino, todo lo intervino, no quería nada. Fran Morales regresa el 9 de marzo del 60, era nacionalizado el mundo, el periódico. Tan solo 22 días después, los comunistas procedían a la nacionalización de las emisoras de radio y televisión de CMQ, sí, se la quitaron a Maestre y quitaron todo, lo quitaron todo, así era, todo lo quitaron, hasta que después, ya en agosto del 60, firma la ley esta 851, que fue a la caboza. Pero era de esa manera, era sin duda de esa manera, señores. Así que no, no, es decir que quitaron por cuenta el pretexto, y dice, Franco otra vez regresa el 12 de junio del 60, también nacionalizaron los hoteles Habana Hilton y Nacional, sin compensación, algunos de los propietarios estadounidenses, las tiendas también cayeron en la primera, en el 59 intervino un millón de cosas, un millón de cosas intervino, entonces después se hizo la víctima. Mike Fernández, que como siempre regresa aquí volando con su superdeseo de KLM, dice, fue por las propiedades americanas que fueron intervenidas, rogadas por maledicto, comentaba Mike, y Loli Pérez, superactivo hoy Loli, gracias, bravo Pepe, así se habla, comparto tus ideas 100%, yo tenía que enviar medicinas a Cuba, porque Cuba no aceptaba nada, de los Estados Unidos, gracias Loli, y así es señores, y José de la Campa dice, Pepe yo siempre estuve de acuerdo, que el embargo, o sin embargo, aquello nunca hubiese funcionado, claro que no, él, el que no funciona es él, y su porquería que inventó, Marco C. Bezos, Argentina dice, muchos países, si es cierto, las nacionalizaciones han existido, nacionalizaron sectores, como el petrolífero, minero, alguna industria estratégica, pero nadie expropió, estatizó todo, conste que para expropiar, se debe pagar, claro, yo conté el protocolo, que por lo menos, que se sigue en Estados Unidos, no hizo nada de esto, nada, Leticia Pai, señores, dice, donde no se respeta la propiedad, privada, no hay libertades, claro que no Leticia, tienes toda la razón, y Pablo Luzbet, dice, buenas noches Pepe, mi criterio personal, que Maledicto sentía un odio, hacia su propio pueblo, no hay manera de entender, las medidas que tomó, felicidad, por tan maravilloso programa, gracias Pablo, por el comentario, y Maifold Callagher dice, yo estoy convencido, que la ruptura, la ruptura, de relaciones con Estados Unidos, fue parte de un plan, entre Maledicto y los rusos, para entorgar el comunismo, él quería, él perseguía el aislamiento, todo eso es lo que él quería, y lo fue haciendo, y claro, a veces, la política norteamericana, es muy torpe, y no puede ver, más adelante de sus narices, y entonces termina cometiendo errores, que terminaron favoreciéndolo, pero eso es lo que él quería, el aislamiento, Natalia, como siempre está, dice, saludos Pepe y mil, el embargo ha sido la, la madera, que ha apuntalado, y justificó nuestra desgracia, llevamos más de 60 años, de degradación, robando nuestra identidad, y lo más importante, la libertad, patria y vida, gracias Natalia, por el comentario, y Roland Cash, Pepe, los gusanos de mantilla, y el teacher están contigo, que bien, que bien, el teacher, caray, que bien, que bien, y Mindful Kayaker, señores, que bueno, que nos ha dado mucha alegría, que participa, y dice, la cancelación de la cuarta de su carrera, también fue, respuesta, a la violación del acuerdo de su carrera, por parte de Maledicto, cuando comenzó a comprar, petróleo a la URSS, que fue lo que hizo, entonces además, trae petróleo, que ya lo expliqué, para que de pronto, lo refinen, refinerías privadas, que refinan su petróleo, pero es que, esto son las cosas, que no se le explica la gente en Cuba, le hacen estos cuentos chinos, Silvia Prieto, caray, que bien, dice Pepe, que placer escucharte, que capacidad de análisis y memoria, la verdad, es un privilegio escucharte, que existas y comparas tu sabiduría, con los que viven en otro mundo, y que se enteren de la verdad, gracias Silvia, como siempre, o sea, que te queremos muchísimo, y Alain Pérez, dice, Buenas noches Pepe, mi leíático, excelente programa, recuerden que esto que yo leí aquí, fue solamente dos tercios, que el artículo se encuentra en mi website, así que lo pueden tener ahí, Marco C.B., es otra vez, Argentina, y se maledictó, Eran tremendos burgueses, se robaron autos y relojes, todos tenían Rolex, tienen razón, tabaco a discreción, cámaras fotográficas, cosas fastuosas, todo robado, o pagado por el pueblo cubano, así fue, así fue, y Pablo, doctor Pablo Moner Moya, bienvenido doctor, dice, justo y necesario, hay que combatir la mentira con la verdad, felicidades, gracias doctor, por el comentario, que bien, y Alba Rodríguez, todo es monopolio, y control, ¿qué cosa? dice, y José de la Campa dice, Pepe, en mi barrio, en el año 61, con la música del Internacional, cantamos, que vivan los americanos, que vivan los chicles de la monca, que vivan todos los gusanos, y que venga la invasión, fíjate que le puso música y todo, qué simpático, la Internacional, canaí, Irán León de la Rosa, Pepe, sería muy importante que desmenuzaran las jugarretas, que este demonio orquestó con Urrutia al comienzo de la pesadilla, ya lo prometí que lo voy a hacer, la gente joven no sabe, que se estableció un gobierno provisional, que él, y de pronto, movilizó una cantidad de gente, empezó a gritarle, frente al Palacio Presidencial, allá, Urrutia, que se tenía que ir, es que es un malandrín, es un malandrín, es lo que era, Emilio Sollet, Pepe, el bloqueo fue un arma usada por maladicto, para esclavizar al pueblo cubano, y poder justificar sus ineptitudes, comenta Emilio, y Antonio E, dice, el embargo ha sido muy blando, debería ser más fuerte y real, comenta mucha gente que piensa, de esa manera, JMRC, Pepe, la conferencia de Punta del Este, a la que asistió, él mandó a, al guerrillero patético, fue, el 22 de enero del 62, muy importante, tenía que haber hecho ese programa, fue cuando la OE expulsó a Cuba, de su seno, por haberse alineado, con el bloque extraterritorial, tiene razón, y bien expulsada, claro, él quería eso, él quería eso, Frank Morales Domínguez, ese anormal de Fidel Castro, puso a todo el mundo, a bordo de una guerra nuclear, que este año, prepárense que en octubre, viene el aniversario redondo, de la crisis de los misiles, y ese programa viene en octubre, va a ser por lo menos, dos programas, dedicados a eso, así que, claro que sí, y Mindful dice, no sé si alguien puede aclararme, si la ley embargo está vinculada, con la ley de ajuste cubano, no, son leyes totalmente independientes, Mindful, la ley de ajuste cubano, es una ley de carácter migratorio, y la ley esta de embargo, es una ley, de carácter comercial, es lo que es, esencialmente es lo que es, si burasca caray, dice, según Carlos Alberto Montaner, en la Cuba republicana, se fabricaban 40 mil objetos, que se vendían tanto fuera, como dentro de la isla, claro que sí, claro que sí, y Mindful otra vez, dice, me curiosidad, si algún presidente, pro comunista en Estados Unidos, deroga la ley del embargo, bueno, se supone que también significaría, no, 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 son cosas separadas, la ley de ajuste cubano, y la ley de ajuste cubano, cosas separadas, de hecho, en la época de Clinton, Clinton puso en alto, la ley de ajuste cubano, Enrique Padrón, excepcional exposición, sobre el embargo, tan adulterado, y manipulado, por los Ñangaras, bloqueo, fue lo que se le hizo, Alemania y Nazi, a San Petersburgo, a Leningrado, y después, el bloqueo, que le metió, la Unión Soviética, Alemania, el famoso bloqueo, que tuvo que ser, el puente de Berlín, eso fue un bloqueo, eso fue un bloqueo, como tal, que ese es otro programa, que hay que hacer aquí, lo que claro, es de corte, historia universal, que a mí me gusta muchísimo, y nos hemos ido quedando, solamente con los temas cubanos, pero, por ahí va, y Mindful, lo trae exactamente, maledicto, siempre hizo todo lo posible, por evitar que le quitaran el embargo, hay quien dice, que no, que es lo que quiere, que lo sostenga, Mindful, porque para utilizar, el pretexto, ok, es debatible, Leticia Pais, excelente análisis, Pepe Forte, gracias por compartir, gracias a ti Leticia, por ese comentario, Waldo, Waldo Guerra, saludos al norte de Chile, que bien, mi saludo, señor Pepe Forte, mi respeto, gracias a ti Waldo, por estar mirando, y saludos a Chile, caray, quiero conocerlo, Frank Morales, otra vez, si les gusta la disertación de Pepe Forte, por favor, den like, claro que sí, que agradezco mucho los likes, y sobre todo, que después, vayan al website, y se lo lean, el padrastro de Roberto, y lo tienen ahí, un embargo, bloqueo total, es lo que hay que meter a los castros, y que paguen, lo que se robaron, mil por ciento, Pepe, el padrastro de Roberto, está comentando, Julio Quiroga, no, qué clase de historia, muchísimas gracias, don Pepe, es importante explicar las razones, sin embargo, a esta altura, muchísima gente no la sabe, Antonio Manresa, señores, acabo de hacer un super chat, gracias Antonio, por la donación, que agradecemos muchísimo, sin embargo, y, me está diciendo la directora, bueno, que ahora, y que por qué no regresamos otra vez, y así descanso un poco la voz, regresemos otra vez, vamos otra vez ahorita, a hacer algunos comentarios, y ahorita cerramos el programa, pero, qué te parece, si como había prometido, ya casi el filo, de las diez, de la noche, regresemos otra vez, a las llamadas telefónicas, aquí todo es importante, señores, a ver, la primera llamada, qué tal, que han estado esperando pacientemente, hace mucho rato, qué tal, cómo estás, qué tal, hola, buenas noches, qué tal, buenas noches, bienvenido, cómo estás, qué tal, sí, qué tal, buenas noches, Pepe, saludos desde la carretera, Enrique Padrón, mi hermano, bendiciones para usted, para su esposa, estoy por Chattanooga, en dirección al 75, es por cierto, cada vez que paso por aquí, pongo la canción, porque me encanta, Clem Miller, Chattanooga, chucho, ahí tú sabes que está la planta, yo estaba varias veces ahí, porque ahí está la planta Volkswagen, hay una planta, a ver, le vean, ahí muy bueno, hermano, excepcional, su disertación, sobre el embargo, excepcional, cosas que no sabía, cosas que he ido aprendiendo, yo le he dicho a mucha gente lo mismo, que eso no es un bloqueo, bloqueo es que lo que le hizo la Alemania nazi, a San Petersburgo, antiguo Alengrado, de 900 días, el bloqueo total, que no entraba nada, ni salía nada, eso sí es un bloqueo, pasa que maledicto, con esta creación de todos los fervores, las pasiones, toda la gente que se unió, se enamoró de su carisma, creando la maledictation, enamoró a todo el mundo, y convenció a todo el mundo, manipulándolo, de que era un bloqueo, ¿entendiste? O sea, él con su carisma, de gran mentiroso, manipuló todo esto, incluso creo que hubo un gran filósofo, no estoy seguro si fue Sartre, uno de los seducidos, al principio de la revolución, que dijo, si los Estados Unidos, no hubieran existido, Castro los hubiera creado. Sí, así dijo, así dijo, tiene razón. Exactamente, entonces, y mucha gente, por ejemplo, dice también, que bien estábamos los años 70 y pico, 80 y pico, en Cuba nunca hemos estado bien, pasa que la gente no ha buscado, no ha buscado información, y después que quedó devastada la economía cubana, en la safra de los 70, los rusos le dijeron, nosotros vamos a suministrarse todo lo que tú necesitas, incluido combustible, todo, todo, accesorios para el campo, equipos de todo, lo que tienes que prometernos, hacer un trato, de buscar el protagonismo político, y de ser el líder de los movimientos de liberación en Latinoamérica, porque el centro del comunismo internacional, y de los grupos de liberación, es Moscú, claro, porque todo está muy bien explicado, en un libro que hizo Jorge Macetti, el hijo de Jorge Macetti, Jorge Macetti, y el guerrero patético, crearon la prensa latina, y este hombre lo mataron en Argentina, tratando de hacer lo que quería hacer el Che, en Bolivia, y este muchacho quedó solo en Cuba, 13, 14 años, era un hippie, pelo largo, y lo cogió entonces, que tiene una historia tan triste, tú sabes que él cuenta en la novela, que la recomiendo, que se llama como entre el furor, el delirio, algo así, entre el furor y el delirio, a eso me refería, a ese libro me refería, y él regresa a Argentina, su mamá quedó como medio loca, de la separación de él, y él regresa a Argentina, y él ve a la madre caminando por las eras enfrente, y no puede decirle nada, es un horror, es un horror, pero después él terminó, tremendo libro, él explica, porque a él lo hace un guerrillero, especial este hombre, lo que lo crea, lo que es un espectro explosivo, en infiltración, lo manda para Latinoamérica, y él cuenta ahí, de su puña y letra, cómo acertan bancos, sucursales bancarias, lugares, y ese dinero, lo envían a Cuba, a la seguridad del estado, y con ese dinero, se financian, los grupos de liberación, Tupamaro, Montonero, FSLN, ya sale mucha cosa, que cosa, mi hermano, excepcional programa, mi hermano, que Dios te bendiga, gracias, gracias, hasta luego, gracias, gracias a ti, caray, que güey, cuídate por ahí, por las carreteras, ok, gracias, que bien, está en chata de nubes ahora, señores, vamos a seguir agotando, las llamadas telefónicas pendientes, que llevan rato ahí, desde hace muchísimo tiempo, la próxima llamada, que tal, buenas noches, Pepe, oye, para empezar, te voy a decir, que me has dejado embargado, embargado, te desembargo, te desembargo, cuéntame, sí, 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 el problema, pero no lo quites, no lo quites desembargo, ok, mira, yo con la edad que tengo, yo vi todo eso, que tú has dicho, me recuerdas de muchas cosas, que ya, buscan y entender algunas cosas, que te he puesto algunos apuntes, claro, claro, este señor, Pedro hizo una aceptación tremenda, de verdad, Pedro es tremendo, Pedro es tremendo, y eso, esas cosas son, quizás si se pudiera hacer, no como un artículo, como el que pusiste, en tu sitio web, no, sino, por puntos, y desarrollarlo, como se hace en Wikipedia, por ejemplo, ok, de verdad, porque, porque este tipo de actividad, en relación con el embargo, es que, ha sido un arma, tan potente, para desvirtuar, para confundir a la América, te das cuenta, porque te entraba, esto místicamente, bloqueo, no, es que va, va por el aspecto, ese puramente humanista, que entonces, han vendido la idea, que lo que quieren, es como dicen ellos, rendir a un pueblo de hambre, asfixiar a una revolución digna, y nada de eso, todo un cuento, todo un cuento, la víctima, la víctima, claro, el victimario es él, claro, yo le he hecho todos los comentarios, que se han hecho ahí, y cuando se habla, del rey de los cubanos, me parece que hay mucha confusión, no solo por el hecho, de que se diga, que hay que eliminarla, yo no creo, que haya que eliminarla, yo lo que creo, que tiene que aplicarse, tal, y como fue concebida, si tú vienes para acá, porque te sientes, perseguido políticamente, porque no puedes hacer una vida, no puedes virar, duela la quina de vela, ¿por qué? porque entonces, que se desvirtúa, entonces, los que empezaron a promover, como se dice, por abajo del tapete, fundamentalmente, el que se elimine, la ley de ajuste cubano, son los otros latinoamericanos, no cubanos, porque hay envidia, yo lo digo claramente, porque lo he conversado, porque ellos no están, porque es que lo interpretan erróneamente, y ese programa evidentemente, lo tengo que hacer rápido, lo interpretan con un privilegio, que además, como dije ahorita, la palabra privilegio, en el universo legal, en Estados Unidos, tiene una designación particular, por ejemplo, la licencia de conducción, no es un derecho, es un privilegio, o sea, Estados Unidos divide, el programa social, en derechos, y privilegios, y el privilegio, el derecho sí, pero es como inalienable, pero el privilegio, te lo pueden quitar, la licencia de conducción, es un privilegio, pero además, para nosotros, los latinos, privilegio, significa dádiva, y es lo que la gente visualiza, la ley de ajuste cubano, y la ley de ajuste cubano, no es, ni una cosa, ni la otra, de la palabra privilegio, en ninguna de las dos direcciones, es un instrumento, de corte, migratorio, para ajustar, el estatus legal, de una población, que está entrando, de manera masiva, organizada, y que no va a regresar, yo voy a explicar eso, cuando haga el programa, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, entonces claro, lo interpretan, el resto del continente, como un privilegio, que tú vienes, y te legalizas, pero es que como suelto, decir, en caso que sea un privilegio, qué triste privilegio, hemos tenido los cubanos, que durante 60 años, nos hemos tenido que ir, en nuestro país, y además, no poder regresar a él, porque además, ahora sí, pero durante todo ese primer periodo, el exilio cubano, ha sufrido mucho, no había ni llamadas telefónicas, entonces, como digo yo, el famoso chiste, el cuento del chino, entonces tú sabes la historia, del famoso chino, en la colonia, en Cuba, que había cometido, un desmán, y lo iban a ahorcar, y viene en el momento final, antes que ahora viene un cura, y le dice, no te sientas mal, hijo mío, porque tú eres un privilegiado, porque a una vez, ahora que se ha ejecutado, dentro de segundos, a diferencia mía, tú vas a estar, en el regazo de Dios, y el chino dice, que lo miro, le dijo, tú quieres cambiar, tú sabes, entonces, yo digo esto, tú quieres cambiar, a cualquiera de nuestros amigos, queridos, del continente, de Argentina, donde quieras, tú quieres cambiar, ok, vamos a estar, lejos de cubano, yo me quedo en tu país, con tus problemas, yo no me veo forzado a irme, tú te vas a tener que ir, de tu país, ya que es una ley, una ley justa argentino, para que tú puedas quedarte, en un país, tú quieres cambiar, y me vas a decir, yo no quiero cambiar, los latinoamericanos, hemos sido nosotros, los privilegiados, con esos problemas, que tú has señalado, muy certeramente, pero por ejemplo, yo te digo, yo no puedo entender, que un concursista cubano, como Marco Rubio, esté abogando, y sea la ley, de la ley de ajuste cubano, no compadre, tú eres cubano, porque si fuera, si fuera, Jorge Ramos, y hubiera una ley, de ajuste mexicano, seguro que Jorge Ramos, no, claro, no la querría quitar, no la querría quitar, claro que no, claro que no, ¿cómo tú vas a luchar, contra lo tuyo? Por eso yo, nunca voy a votar por él, claro, no tienes derecho, como votante, cada quien escoge, su representante, para claramente, claro, ¿cómo tú vas a ser cubano, y tú vas a estar, diciendo, que los cubanos, que los otros, que han visto, que lo que pasa, que la gente, se siente ofendida, porque se irrespeta, que de todas maneras, el día que lo haga, la ley de ajuste cubano, no contempla eso, porque la gente confunde, la ley de asilo político, con la ley de ajuste cubano, son cosas totalmente separadas, no tienen que una con la otra, exacto, exacto, bueno ya, güey, gracias, un abrazo, gracias a ti, gracias a ti, qué bien, qué bien, señores, vamos a seguir tomando, las llamadas, que nos quedan, desde hace rato, qué tal, esta próxima llamada, a ver, a ver si, buenas noches Pepe, qué tal, cómo estás, bienvenido, buenas noches Pepe, y su Pepito, voy a andar rápido, porque la verdad, y a Meli, buenas noches, gracias, voy a andar rápido, porque quiero, quiero hablar, vosotros, es súper rápido, mira, sobre el barrio 100%, de acuerdo contigo, absolutamente, pero, yo aspiro, a que en Cuba, se vean tus programas, y estoy trabajando en eso, me parece, que sería una gran cosa, claro, que este programa, sea seleccionado, para que, sea visto en Cuba, y por tanto, voy a hacer una aclaración, porque evidentemente, he visto últimamente, un ataque, hacia la persona, del Pepe Corte, en redes sociales, y están diciendo, que si, que si es un, como se llama, un burguesón, que si era uno de esos, miren señores, Pepe, por favor, déjenme decir, usted no tiene la culpa, de no haber sido criado, como yo, con harina y calabaza, también, y me alegro, yo también, comí harina y calabaza, oye, pero, de qué están diciendo, que es un burguesón, si no hacen el 57, que es un burguesón, de qué, el problema, es que yo soy pobre, yo soy pobre, de piso a tierra, oiga, de piso a tierra, y toalla para tres, ¿incierto? y esa diferencia, esa diferencia, que pueda haber, entre usted y yo, lo que quiero decirle, a la gente en Cuba, que usted está en contra del embargo, pero yo también, comprende, yo también, porque el embargo, es mucho más que eso, digo que estoy a favor, a favor, a favor, yo te entendí, yo te entendí, a favor, si me puse nervioso, yo estoy tan de acuerdo como usted, y lo dije desde Cuba, y lo dije por radio desde Cuba, y lo he dicho mil veces, mil veces y donde quiera, el embargo, lo que debía, debería era aplicarse completamente bien, porque, ¿sabe qué está pasando en el mundo? Que los países decentes del mundo, la sociedad de países decentes del mundo, estamos tratando como personas decentes, a Castro, a Castro Corleone, como yo le llamo, a la mafia de La Habana, porque son un cartel, ¿entiendes? Eso es un gran problema, cada cuatro o seis años, los países del mundo, renovamos nuestros votos, con un nuevo aspirante, con un nuevo presidente, no, en Cuba no, en Cuba se está afianzando todo eso, y está echando raíces, haciendo metástasis, desde el papado, desde el Vaticano, hasta la ONU, donde quiera que puedan estar, y entonces, muy, muy, muy difícil, con una censura férrea, que esa es el arma de ellos, por eso mi plan es, que lleguen estos programas de Pepe Ford, porque son magníficos programas, y sé, sé que están entrando, porque además, YouTube lo dice todo, y aún dentro, lo difícil que es penetrar, porque en Cuba, no hay internet como tal, la gente tiene, hay que mandar las famosas recargas, la gente no tiene, el tiempo no pueden, la data que tienen, no lo dejan para ver, ni 15 minutos del programa, y aún así, ellos si lo ven, ellos si lo ven, lo ven, y se llaman, y se mira lo que dijo de ti, ellos si lo ven, porque yo lo sé, pero bueno, Pepe, yo tengo, también otra idea, respecto a eso, para que llegue allá, ok, dime, dime, cuál es, no, 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 ok, 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 está bien, está bien, no, no, puede ser completamente transparente, yo soy un tipo transparente, eso no es problema, yo nunca he dicho, bueno, no lo anuncie, para que, la cosa es que llegue, la cosa es que llegue, así que, gracias, yo soy Ricardo Rodríguez, soy, todo el mundo sabe que nací, en una casa de, de, del piso de tierra, en un bohillo de huevo, con una partera, claro, eso no es problema, y también estoy, con una partera, con una, con una comadrona, ¿te acuerdas? Sí, Corina, ese nombre fue famoso, fue divino, para mí, Corina era la comadrona, de cuanto, con cuanto mamífero, se le ocurrió nacer en Juantay, que bien, uy, gracias, un abrazo, eh, un abrazo, gracias, gracias, y ahora, yo voy a tomar un par de llamadas acá, gracias, y eso de Burguesón, que me ha dado tanta risa, yo voy a hacer un comentario, prepárense, que tengo un comentario, hacer caso de Burguesón, que, me ha divertido tanto, cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? ¿Estás ahí? A ver. Sí señor, don Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Aquí, saludándolo desde Texas hoy. Qué bien, otro cabinero también, qué bien, qué bueno. Sí, sí señor, sí señor. Soy el rey de los cabineros, me da tanto placer, cuéntame. Sí, esto, Pepe, yo quería más o menos como que dar un testimonio, porque sabemos que el embargo existe, pero que no en todas sus etapas, o en todos sus renglones, se cumple a cabalidad, ni se toma muy en serio, ¿no? Pero primero déjame decirte cómo yo te siento, porque, cómo yo me siento. porque desde que uno es niño, uno después desarrolla y uno adquiere determinados coeficientes intelectuales y demás, uno se pone a analizar las cosas y entonces uno dice, bueno, me están hablando de bloqueo, que fue lo que a mí me metieron en la cabeza durante mucho tiempo, y la palabra que uno dice es bloqueo, y entonces te empiezas a dar cuenta de que eso no está funcionando, o que hay algo que falta, ¿no? Que no está encajando, que no te están diciendo toda la verdad, y no es hasta que yo llevo a los Estados Unidos que estoy expuesto a la verdad, que me doy cuenta de por qué existe el embargo, que no está el bloqueo, porque antes de eso, yo no estaba del todo de acuerdo. Yo viví en Cuba, y como a mí me estaban metiendo toda la basura esa, yo no estaba del todo de acuerdo, mi discurso era, si quitaran el bloqueo, ciertamente nosotros viviríamos mejor. Pero mi testimonio en realidad, mi testimonio en realidad no es, yo trabajé en una compañía, una empresa, como le quieran decir, en Cuba, que se fundó en 1987, mucho antes que se cayera la Unión Soviética, no sé si porque, Fidel Castro, y lo voy a decir con su nombre y apellido, para que se sienta mi voz, y se sienta el nombre, y que no sepa quién es maledicto, yo voy a decir Fidel Castro. Fidel Castro, no sé si anticipándose a que la Unión Soviética se iba a ir por el caño. Él lo sabía, él lo sabía y lo dijo, él lo sabía, sigue. Correcto. Entonces, en 1987, se fundó la primera empresa mixta en Cuba, con capital extranjero. O sea, se está utilizando dólar como moneda de comercio, el dólar que no se despenalizó hasta 1994, y lo digo con todas las palabras, Fidel Castro es un manipulador descarado, y déjame no decir esto, porque yo me he hecho el de baja de comer. Claro, claro. Entonces, esa compañía se funda, digo, soy reiterativo, en el 87, con capital extranjero, con un español de Lanzarote, Enrique Martinón de Armas, yo trabajé con él. De Canarias. De Canarias, exactamente. Ok. Y entonces, ese hombre era como un Walmart. Él tenía comercio de comida, de losa, de equipos de plomería, de lo que tú quisieras, era un Walmart. Ok. Y fue donde nacieron los hoteles Meliá y Sol, o Sol Meliá, como le quieran decir. Ok. Exactamente. Es cuando entra la inversión extranjera en Cuba, o sea, digo, 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 de momento, cuando yo entro a trabajar en esa compañía, que estábamos un día en un círculo íntimo. Ajá. Yo, de Enrique Martinón de Armas. Ok. Estábamos un día en un círculo íntimo, porque estábamos recibiendo una mercancía, y yo veo que vienen, los labor decían del puerto de Halifax, pero cuando tú abrías dentro, todo lo que había era de los Estados Unidos. Me imagino que iba a decir eso. Y a mí se me ocurre decir en ese, a veces cosas, no sé si ingenuidades o qué, y yo digo, pero no es que aquí hay bloqueo. Y Enrique Martinón de Armas se viró, y me dijo a mí así directamente, y hasta que yo me fui de Cuba, que yo le vi la cara a ese hombre, él siempre me lo recortó. Me dijo, para mí, no existe bloqueo. Ok. Ok. O sea, que el gobierno cubano se burla. Sí, ellos lo circunvalan y lo graban, yo sé. Incluso compañías norteamericanas, que están fuera en otros sitios, se supone que no habrían de comprar cosas ahí, y él lo hace, yo sé, yo sé que lo hace, y ese caso que tú acabas de decir es uno, claro que sí. Oye, buen punto, buen ejemplo ese, te acabas de decir, y ese es el testimonio. Oye, gracias, gracias, cuídate por ahí, y gracias, espero que sigas llamando, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, qué bien. Y es verdad, eso que acabas de decir, eso que acabas de decir es, tienes toda la razón. Señores, voy a tomar lo que va a ser el cabús de las llamadas, o sea, la última llamada del día de hoy. ¿Qué tal? Adelante, cuéntame, a ver. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, espectacular tu programa, pues. Gracias. Espectacular. Ahora bien, hoy completo, bueno, hay muchas cosas, ya tú sabes, yo tengo más edad que tú, entonces, entiendo como sea, estoy de acuerdo con muchas cosas, con la mayoría de las cosas que tú crees. ok. Ahora, he oído en tu programa, por ejemplo, hablabas recientemente, y decir, ¿quién fue el señor este que escribió? Bueno, personajes de esto de Cuba, que tú dices, y estoy de acuerdo contigo, esa gente no puede estar en la Cuba mañana. o sea, yo si tengo, si depende, en vez de los votos, luego eso, ahí no pueden estar. Oye, uno no, yo no, yo no quisiera decir eso, tú sabes, pero es que en pos de una Cuba que funcione, si se quedan ahí, la van a tarar. Yo no quisiera, yo quisiera que fuera la Cuba de todos, pero es que no, no. Yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, eso quiere decir que nosotros queremos una Cuba del mañana. Claro. Ahora, yo, yo me hago una pregunta, ¿no? Ya al cabo de tantos años, ¿cómo llegamos, Pepe, hasta Cuba del mañana? Ah, Hay otras opciones, bueno, bien, una intervención militar de Estados Unidos, eso excluyo, eso está excluido, eso está excluido. Bueno, tú no sabes si de pronto mañana, Cuba cae en la categoría de una amenaza a la seguridad nacional, ahí sí, tú sabes, no voy a decir que no. Bueno, mira, si caería en eso, o de lo contrario, una masacre ahí en la calle, en las calles de Cuba, de La Habana, una masacre, alguna cosa, pero yo eso lo excluyo. Bueno, pero una masacre no tiene que estar directamente conectada, ni siquiera medianamente conectada, posiblemente es cuando no sea, con una invasión de Estados Unidos, masacre va a haber cuando ahí en Cuba finalmente se desata una guerra civil de cubanos contra cubanos. Ahí sí va a haber masacre, ahí sí va a haber, ahí sí va a haber. Y no quisiéramos que la haya, yo no quiero que la haya, pero ahí sí la va a haber. Claro, pero bueno, yo estoy mirando las opciones, las opciones, una intervención militar, eso estaba sobre el tapete recientemente, tú sabes. Sí, ahora se estuvo hablando de eso, o sea, ¿no? Sí, exacto, yo realmente no soy partidario de eso, ni creo que vaya a ocurrir. Entonces, la otra cosa, es que en los últimos, en esta última etapa ahora, con este levantamiento de julio, y eso, para mí ha sido una sorpresa, encontrarme la cantidad de cubanos, dentro de Cuba, y fuera de Cuba, que era una pose que prácticamente no existía, diciendo que sí querían una intervención americana, militar. Fíjate si aquello está mal, ¿ok? A ver, dime, para terminar tu punto de llamada. Es que yo creo que Estados Unidos no quiere tardar con eso, de una intervención militar, yo creo que eso sería en caso extremo. Claro. No creo que se vaya a dar, no creo que se vaya a dar. Entonces, ¿qué esperamos? Un levantamiento como el de 11 de julio, que es un levantamiento masivo de todo el país, que pueda tumbar acá el gobierno. Sí. Yo honestamente, ya a la altura de los 80 y pico que tengo, ya con todo lo que he vivido, yo eso lo descarto. Yo no creo porque... No, no, no lo descartes. No lo descartes. Esa, 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 esa es la, hablando redundantemente, esa es la vía más viable. No lo descartes. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Pepe, ¿con qué cosa, con qué cosa ese pueblo se va a levantar? Con la represión... Bueno, si se levanta y si, y si, mira, el que nunca se va a poner del lado del pueblo, porque están embarcados hasta el último pelo, es la gente de la seguridad del Estado, los represores. Pero tú no sabes si mañana, con todas las prebendas que tiene el Ejército, el Ejército da ese paso, aquellos sacaban dos minutos. Puede ser. Puede ser. Si el Ejército ahí se levanta, o sea, si el Ejército se levanta. O que dentro del propio gobierno se produzca una fracción, una fractura, perdón, y hay un sisma, y hay una parte que sí, eso puede pasar, todo eso puede pasar. Oye, gracias por tu llamada, por tu aporte, y por comentar, ¿eh? Gracias, ¿verdad? Ok, me aprecia. Gracias, un abrazo. Fuiste del cabús de la llamada, señor del cabús. Señores, voy a cerrar. Gracias por, yo no sé si la directora querrá que miremos algunos comentarios. Sí, dice que sí, me dijo que sí. La directora es muy pro comentarios, y tiene toda la razón, dice que sí, me dijo sí. Bueno, a ver, a detrimento de mi voz, vengamos, y por supuesto que sí. Leticia otra vez dice, para nada aburrido ni tedioso. Sí, pues yo dije que podría ser un clavo académico, que además yo corté cosas. Pero bueno, gracias por, y Silvia dice, nunca podrá ser aburrido, bebé. Gracias, Silvia, por ese ánimo que me dan. Dioris Lucena, muy buen programa, muy buen programa, como siempre dice Dioris, un abrazo para ti. Y Jesús González Macías dice, el comunismo es un sistema perverso, la campaña de las mil rosas fue creada por Mao. Ese programa lo vamos a hacer, las campañas de Mao incluidas a los gorriones. Para saber quiénes estaban en contra del sistema, propuso asamblea para que la gente dijera lo que pensaba. Y ahí mismo fue que acabó. Mindful otra vez dice, Pepe, pero si Estados Unidos levanta embargo a Cuba, se supone que también le quiten la ley de ajuste cubano, por lo tanto sería el fin de la esperanza de salir de Cuba, miles de cubanos. No, Mindful, son cosas separadas. Pero además también lo que queremos es que esto se acabe para que los cubanos no tengamos que ir más de Cuba y que incluso muchos de los que estamos aquí regresemos con todo lo agradecido que estamos en Estados Unidos, regresemos a Cuba a levantar aquello. Esa es la idea. Esa es la idea, que no nos vayamos más. Y Chiburazca, acaba, señores, de hacer un super chat. Gracias, Chiburazca. Cosa que te agradezco muchísimo. Irán León de la Rosa dice, el embargo es la más justa retribución a un régimen asesino y ladrón. Lástima que no se aplique en su justa dimensión. Sí se aplicó, ¿saben? Cuba no podía comprar nada, ni Estados Unidos podía venderle nada a Cuba. Pero bueno, había, lo circunvalaban. Niki Jota dice, no, al contrario, ha sido muy valioso tu programa y muy agradecida que hayas explicado a un nivel claro y conciso. Muchas gracias. Gracias a ti, Niki. Y los mejores playlists, dice, ¿estás claro, Pepe? Es lamentable que algunos, como ya hemos despertado después del 11 de julio, yo también me creí la hipótesis de la apertura. Comenta los mejores playlists. Y Moralba Sarabria dice, buenas noches, Pepe, ¿en qué consistió la reforma agraria? Me interesa saber porque en Colombia estamos a las puertas del comunismo y estoy viendo el mismo camino de Cuba. Gracias, saludos a Colombia. Vamos a hacer el programa de la reforma agraria y un programa también dedicado a la reforma urbana. En dos palabras, la reforma agraria, que siempre ha sido un término que se ha utilizado sobre todo nuestro continente, en el afán, acaso lo hable, de que hay igualdad para los campesinos, de que tengan sus tierras, porque en la cual puedan cultivar. Pero lo que se hizo en Cuba fue, de acuerdo con esa idea que te acabo de decir, fue lo que hicieron, fue que a los terratenientes, acusados de tener tierras en exceso, que eran tierras que habían cultivado, ya habían venido comprando, pues se les quitaron para dárselo a, y además, a continuación, tratar de evitar todo tipo de actividad privada, campesina, con lo cual terminaron arruinando la agricultura cubana, metiendo las llamadas cooperativas, que era el modo cubano tropical, de los colgados soviéticos, nada. Yo contaré la historia de la reforma agraria, pero fueron las primeras movidas que hizo, tan tempranera, como el día 17 de mayo del año 1959, a través de la cual, lo que hizo fue que, los centrales azucareros, y gran parte, de lo que era, producción agrícola cubana, que sí funcionaba, terminó arruinándola, y quitándosela, a sus, legítimos dueños, sin indemnización. Eso es la reforma agraria. Claro, ellos lo pintan de otra manera, que fue una medida justa y noble, para favorecer al campesinado desposeído. El campesinado desposeído, lo que podía ser, como otros tantos, que un momento lo fueron, a través de trabajo, y todo lo que fuese, llegara a ser también terratenientes, como fueron acaso muchos terratenientes, en un momento. Así como es la vida. Vamos a la próxima. Dice aquí, Moralba dice, Redundo, si digo que es excelente el programa, pero aunque Redundo, es excelente como todo. Gracias. Bendiciones, saludos a tu esposa. Gracias, Moralba. Y FRA, FRA Castro. Qué buen nombre. Porque es una mezcla de, con el nombre fracaso, con la palabra fracaso. El verdadero bloqueo fue el que impuso la tiranía castrista al pueblo de Cuba, acabó con las libertades, y con toda posibilidad de prosperidad del pueblo, y destruyó a Cuba hasta en sus edificaciones. No, destruyó hasta el cogollo, utilizando un término cañero, hasta abajo. Jesús González Macías, el odio y el racismo segaron al pueblo cubano, y dejaron que un delincuente como era bola de churre, alias maledicto, se hiciera con el poder y se convirtiera en un dictador. Ahora que tú dices eso, por eso es que le digo maledicto boloder, que es una complicación por bola de churre, que disparadamente inglés sería bol of dirt, pero mal pronunciado sería boloder, ¿eh? Ahí viene, ¡ah! Maledicto boloder. El comunismo destruyó a Cuba y a todo ese pueblo, pero no se ha convertido, comento otra vez, Nicky de vuelta, Nicky Jay, y Carlos Mesa, y Pepe, qué genial programa, cuánta información maravillosa, gracias por tus explicaciones tan claras, de nuestra patria. La explicación del embargo, y con las fechas, todas esas cosas que estuve comentando, son más complicadas, y hay unos para adelante y para atrás, pero yo tenía que irme en una sola línea, hay otras cosas que yo tuve que sobrevolar, pero bueno, Mindful Kayaker, como siempre dice, las decenas de billones de los rusos que enviaron a Cuba, solamente, esto ha sido rublos, es lo que está diciendo dinero, que enviaron, que es la moneda nacional, la moneda rusa, soviética, enviaron a Cuba, solamente sirvieron para que Maledicto, se entretuviera jugando, en las guerras en África, gracias por el comentario Mindful, y Fra Castro, de nuevo dice, el difunto tirano, pensó vivir en la expurs, parásitamente, eternamente, y se le acabó, la, la ubre de la vaca, y ahí empezó a llorar, pero no tenía moral para ser el mismo, y puso a otros, comenta Fra Castro, y Pedro Pablo Arencibia, dice, el expediente, que nos hizo una magnífica exposición hoy Pedro, el expediente A-943, correspondía a Fidel Castro Ruz, y en él se reflejaba, que Fidel Castro había comenzado, a trabajar para la Unión Soviética, en el año 1943, un tremendo punto histórico, y Braveheart, dice, el embargo ayuda más, que lo que perjudica la cúpula, ya que es la excusa perfecta, lo sabemos que es, el pretexto, estuvimos hablando de eso, solo el pueblo se come el cable, en mi opinión, respetando los que piensan diferente, y por supuesto que sí, Braveheart ya lo dice, lo dije aquí, que todo el que, una opinión, él es la única opinión, hasta ahora que hemos visto, que va en sentido contrario, o sea, que quiere que lo quiten, por las razones del pretexto, y por supuesto que estás bienvenido, con esa opinión, yo no lo creo, pero, perfecto, y además, tienes razón, en parte, lo que estás comentando ahí, desde mi punto de vista, Michael Ruiz, buenas noches Pepe, desde Natal, Río Grande, del norte de Brasil, que bien, una vez más, una clase magistral, de tu parte, que falta le hace a los jóvenes cubanos, estos programas, para que conozcan la verdadera realidad, para eso lo hacemos, y tenemos noticias, de que están, los del exilio, sí, pero tenemos noticias, que el programa va penetrando, poco a poco en Cuba, y lo van viendo, así que por ahí va, y Bernardo Hernández dice, ningún presidente puede derogar, la ley de ajuste cubano, está aprobada por el congreso, eso es codificado, es lo que pasa con el embargo, tiene que ir al congreso de discusión, y puede ser entonces, derogada, pero tiene que ir ahí a debate, en el congreso, una medida sabia, para que no sea por un plumazo, un plumazo, un presidente la quite, Alexander dice, el embargo es necesario, si un mafioso está en el poder, es tonto hacer negocios allí, siempre lo dije, con un delincuente, como maledicto, siempre lo dije, como pasa a nivel de barrio, con el delincuente, solamente hace negocio, dos tipos de personas, otro delincuente como él, o un tonto, eso es una realidad filosófica, de la vida, Datmar Armán Carroso, Caray dice, magnífico programa Pepe, estás documentado, Dios bendiga esa mente tan clara, y la intención certera, de ilustrar y denunciar a la vez, lo que te recomiendo, Datmar a que se lean, vean el artículo, que está bien estructurado, con todas las explicaciones, que hoy le di aquí, de él, y Fra Castro dice, quien bloquea los pescadores de Cuba, para que la gente pueda comer pescado, no, no, no está, quien bloquea los ganaderos, para que la gente pueda comer carne de res, y diría yo, tomar leche, eso se quita, con el fin del embargo de los Estados Unidos, no, claro que no, pues ahí está, ahí está, tienes toda la razón, tienes toda la razón, y ese comentario, es exactamente, lo que hemos estado diciendo acá, si el embargo no funcionara, la tiranía castrista, sus esbirros internos y externos, no gritaran tanto, pero antes de los 90, el tirano maledicto, decía que no funcionaba, y no gritaba, claro que sí, así fue, exactamente, tal cosa estás diciendo ahí, y Fra Castro dice, quien bloquea, a los pescadores en Cuba, acaba de comentar, eso sí, ya lo acabamos de leer ahora ahí, y señores, nada, yo no sé si ya, abrimos, vamos a comenzar, a cerrar el programa, ya que hemos estado, pues, Enrique Picasso, dice, hay que decirlo alto y claro, abajo el comunismo, abajo la dictadura, patria y vida, gracias Enrique, resumen lo que, lo que pienso, y lo que piensa la audiencia, de este programa, los seguidores de este programa, señores, como siempre, gracias, pero, antes de, de cerrar el programa, cuando llamó a este amigo, que dijo que había visto, en algunos medios, ataques contra mi persona, cosas que, se han demorado bastante, cosas que yo vengo esperando, y ataques que vengan, en medios, son originarios en Cuba, ustedes lo saben, ustedes saben perfectamente bien, y mientras más el programa, vaya penetrando, van a comenzar los ataques, además, se atacan personalmente, estamos preparados para eso, yo voy a seguir haciendo, lo que estoy haciendo, que es lo que he hecho toda mi vida, porque este he sido yo, yo no soy un arrepentido, de por la tarde, ahora, eso que dijo él, que, me dieron un burguesón, fíjate que, no pude evitarlo, nada más decirlo, me da tanta risa, lo voy a comentar rápidamente, porque, en primer lugar, yo no soy un burguesón, en segundo lugar, cuánto me habría gustado, ser un burguesón, para qué te voy a decir otra cosa, me habría encantado, yo vengo de una familia, de clase media, de antes del 59, porque claro, después del 59, ya todo se acababa, pero mi familia, era de clase media, normal, que era lo que era, la inmensa mayoría, digamos, la población urbana de Cuba, había gente rica, clase media alta, ya había gente pobre, yo vengo de clase media, ahora bien, lo de burguesón, me divierte, lo de burguesón, me divierte tanto, porque, te voy a hacer una, yo que tengo una, ustedes lo saben, tengo una gran memoria, posiblemente, yo tendría seis años, tal vez creo, como en primer grado, estoy en la casa de Matanza, y estoy caminando por la calle, y estaba hablando maledicto, y yo venía por la calle caminando, venía de la casa un amiguito, y había cuatro casas, entre la casa, mi casa, y la que yo venía, y tenían puestos menos en mi casa, el discurso en la radio, era por la mañana, por el mediodía, y yo lo vengo siguiendo, pero claro, yo no, yo soy un niño, tengo seis años, siete años, y por ahí no más que eso, y de pronto siento que él dice, no, porque a algunos, a mí no se olvida, esas cosas, además yo recuerdo, el instante ahora, la luz, el momento que era, donde yo estaba mirando, todo, 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 porque yo tengo una memoria de corte, lo que la gente llama erróneamente, memoria fotográfica, de manera que ese instante, de mi infancia, de seis años, siete, clavadito en mi cabecita, y cuando él dice, yo me paro a oírlo, porque dice, hay algunos cuadros, ahí es la primera vez que yo escucho la palabra cuadro, y a mí me llama la atención, después, después claro, yo entendí, qué cuadro significaba dirigente, y ustedes lo saben, que ese es el argot, la neolengua arugueliana, estaba criticando, que había algunos cuadros, que tenían una conducta, que no era la apropiada, porque hay algunos cuadros, que empezó a criticarlo, y por supuesto que, esos cuadros, a esa hora se pusieron cuadrados, se murieron de pan, cuando él te mencionaba, ahí mismo entras tú, con unas diarreas, que no se te quitaban, ni con peptobimol, nada, bueno, en esa perorata, que está dando de pronto, él dice ahí, él empieza a atacar, a los burgueses, entonces, para mí, la palabra burgués, y el programa burgués, y la palabra burguesila, entonces, yo me quedo parado, todo viendo aquello, pero yo me doy cuenta, que yo no he escuchado, hasta ese momento, la palabra burgués, a dicho cuadro, que yo escasamente, acabo de entender, a qué se refiere, y mete burgués, que cae para mí, en mi cabecita de niño, en la misma categoría, estoy tratando de explicarme, que cosa es burgués, pero, yo me doy cuenta, que la palabra cuadro, yo que era gusano natural, como Polo Mentañez, Guajiro Natural, yo me doy cuenta, que yo no quería ser cuadro, porque a mí aquello, no me gustaba, y yo conté, en el programa, que se llama ser gusano, que está aquí, las razones, por las cuales, me sentía gusano, vean ese programa, que se llama, gusano cubano, está aquí, en este, en mi cuenta de YouTube ahí, pero yo me doy cuenta, que con la descripción, yo me doy cuenta, ya yo sabía, que lo que a él le gustaba, a mí no me iba a gustar, y lo que a él no le gustaba, a mí me iba a encantar, una especie de yin yang ideológico, y cuando él empieza, remete contra los burgueses, que yo no sé quiénes son, yo me doy cuenta, que ser burgués, como él lo está atacando, y como ya a pesar, de mi cortada, yo lo estoy conociendo, yo me doy cuenta, que ser burgués, es una cosa muy buena, porque si él lo ataca, el burgués es una cosa buena, y a mí eso me quedó en la cabeza, pero yo llegué a la casa, y yo no dije nada, yo no entré a la casa, diciéndole a mi mamá, mamá, qué cosa es ser un cuadro, a mí eso se me quedó, pero qué pasó, pasó los días, y un águila sobre la mar, como ahora ha dicho Martí, y cuando pasaron unos días, yo no sé cuántos, un mes, dos semanas, tres meses, yo no sé qué, de pronto, una de esas cosas que pasan, cuando estás hablando con los niños, que tú vas a hacer, cuando seas niño, y el chiquito dice, yo quiero ser médico, yo quiero ser niño, yo quiero ser abogado, pero yo quiero ser piloto, yo quiero ser enfermera, dice una niña, yo quiero ser médico, o la gente menciona lo que es su papá, yo quiero ser carpintero, la gente sabe lo que es, y de pronto, están hablando conmigo, y me dicen a mí, qué tú quieres ser cuando seas grande, y esto, yo tengo varias amistades, que yo le he dicho este cuento, y por eso algunas amistades, por ejemplo, mi querida familia Arevalo, cada vez que se encuentra conmigo, me dice el burgués, llegó el burgués, ¿por qué? porque yo le hice el cuento, el día que hice ese cuento, se murieron de risa, yo tenía 25 años, cuando le hice ese cuento, que lo evoqué, porque dice que mi mamá pregunta, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? y en ese momento, lo que a mí me viene a la cabeza, es lo que le está diciendo los burgués, y a mí me salió su del alma, que dije, yo burgués, yo lo que quiero ser, cuando sea grande es burgués, porque si está desmadrado, está hablando más de los burgués, y entonces mi mamá se murió de risa, y eso se quedó en mi casa, con un chiste, que yo quería ser burgués, y cuando, cada vez que yo cuento esa historia, yo estoy sacando a entrar públicamente aquí, así que, si me están diciendo, por ahí burgués son, gracias, muchas gracias, porque burgués son, está por encima de burgués, ok, así que aquellos, que me están diciendo, por ahí burgués son, ah caray, son mis amigos, que me llaman, y me lo dicen aquí, tú eres un burgués son, muchas gracias señores, gracias señores, por haber llegado al final del programa, gracias como siempre, las rutinas que decimos que, gracias por los super chats, gracias por los, por los, por los super stickers, por las donaciones, gracias por la sintonía, gracias por dar los likes, que son tan importantes, like, 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 gracias por hacer share, sharing, es importante, y cada vez que se suscriban, siga aumentando las suscripciones, recuerden accionar, la campana, para que les avise, cada vez que estemos en vivo, y gracias sobre todo, por como ustedes van diciendo, que le van diciendo, sus amistades, este programa, este programa es muy fuerte, que se yo, y eso, eso es muy bueno, eso es mejor, que eso es muy bueno, que va incurriendo la voz, así que este programa, que se llama, el ático de Pepe, que es el show de Pepe Forte, el historietario de YouTube, muchas gracias como siempre, por haberme acompañado, Dios les bendiga, recuerden que este, el tema de hoy, se basó en una gran parte, en la lectura, de un artículo, del cual solamente, yo le di apenas dos tercios, es como si fuese una clase magistral, está en mi cuenta de, en mi website personal, que se llama, pepeforte.com, o ifraerec.com, y el artículo, está en la portada, del website, y se llama, el embargo a Cuba es legítimo, y se lo pueden leer ahí, gracias, como siempre, por la sintonía, Dios les bendiga, para los que están en España, que se van a trabajar directamente ya, pues ya, que les vaya bien, así que, nada señores, muchas gracias, muchas gracias, y bye bye. Música 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 Música